En 1988, un paciente del sur de California sufría un colapso y moría en la consulta de su médico. Pero al igual que muchas historias de Hollywood, fue pura ficción. Los investigadores sospecharon que el paciente y su médico eran personajes relacionados con un misterioso crimen en la vida real. El doctor Richard Vox, un neurólogo que había estudiado en Harvard, vivía en Glendale, California, a escasa distancia de Hollywood. Estaba casado, tenía hijos y una enorme mansión. Llevaba una vida de lujo. Él conducía un Rolls Royce y su mujer un Jaguar. Un sábado a primera hora de la mañana, en 1988, el doctor Vox llamó al 911 diciendo que un paciente había muerto en su consulta de un posible ataque al corazón. Dijo que le había hecho un electrocardiograma y que todo parecía normal. Pero que cuando salió un instante de la sala de reconocimiento, el paciente cayó al suelo. Cuando llegó la ambulancia a las 7 y cuarto de la mañana, el paciente ya estaba muerto. El doctor Vox identificó al hombre como Gene Hanson de 42 años, que era paciente suyo desde hacía años. La identidad de Hanson se confirmó por las tarjetas de crédito y el certificado de nacimiento que llevaba en la cartera. Pero a los médicos de urgencias les pareció sospechoso que el cuerpo ya estuviera frío y hubiera entrado en rigor mortis. El sargento James Lowry fue uno de los primeros policías en llegar al lugar del suceso. Parecía que las venas y arterias de la cara estaban rotas. Tenía ronchas por toda la cara. Habiendo visto tantos casos, tanto de muerte natural como no natural, mi impresión al ver su cuerpo fue que ya llevaba bastante tiempo muerto. El forense estimó la hora de la muerte comparando la temperatura del hígado de Hanson con la temperatura de la habitación. La temperatura corporal desciende un grado y medio cada hora después de la muerte. La temperatura de la habitación era de 22 grados y la temperatura del cuerpo era de 30. En base a eso, se podía calcular que la muerte se había producido unas 6 o 7 horas antes. Lo cual significaba que Hanson había muerto entre las 2 y las 3 de la madrugada, mucho antes de que el doctor llamase a los médicos de urgencias. Le dije al doctor Vox, es usted un embustero. No le creo, todo lo que nos ha dicho es mentira. Siendo hijo de médico, el sargento Lowry sabía que allí había algo raro. El doctor Vox era un neurólogo especializado en tumores y otros problemas neurológicos. Entonces, ¿por qué estaba tratando a un paciente con dolores en el pecho? Y por el aspecto del doctor Vox, no parecía que le hubiese hecho al enfermo el boca a boca. Miré al doctor Vox y su ropa estaba impecable. No parecía haber sudado y su pelo estaba perfectamente peinado. Yo he tenido que realizar el boca a boca muchas veces y sé lo agotador que es. Había demasiadas inconsistencias para que la policía lo aceptara. Yo sabía que aquella persona no había muerto, como nos había contado el doctor Vox. Y pensé que tenía que haber otra explicación. No sabía si podía haber sido alguna especie de encuentro romántico. No sabía si podía tratarse de una sobredosis de droga. Quiero decir que podía haber otras explicaciones de lo que había ocurrido allí. Y, registrando la consulta del doctor Vox, la policía descubrió una serie de objetos que no suele haber en las consultas médicas. Lo que encontramos durante el registro de la consulta fueron diversos juguetes sexuales que estaban dentro de la sala de exploración del médico. Dentro de un pequeño armario con cajones, justo en la sala donde examinaba a los pacientes. Nos pareció algo bastante excéntrico. Dos semanas antes, la policía había atendido otro incidente en la consulta del doctor Vox. Un hombre al que nos referiremos como Bruce Smith dijo que el doctor Vox le había atacado en su consulta con una pistola falsa a altas horas de la noche. Puesto que los dos se habían conocido aquella noche en un bar gay, la policía concluyó que había sido una pelea amorosa. En los últimos años, el doctor Vox había tenido problemas profesionales y laborales. Había perdido sus privilegios médicos en varios hospitales. Había pasado por un divorcio y había admitido públicamente que era homosexual. La policía descubrió que era cliente habitual de distintos clubes especializados en sadomasoquismo. Podría decirse que, en cierto modo, somos delincuentes, delincuentes sexuales. Las actividades que realizamos probablemente no están reconocidas como legales por la sociedad, aunque sean juegos consentidos. La policía esperaba que la autopsia revelaría lo que realmente ocurrió en la consulta del doctor Vox. La policía se quedó sorprendida al ver que la autopsia confirmaba exactamente lo declarado por el médico sobre la causa de la muerte. Miocarditis inespecífica. Un mal cardíaco. Hanson y Hawkins tenían una fábrica de ropa en Columbus, Ohio, llamada Sudaderas. Este es un anuncio de televisión de la marca Sudaderas. John Hawkins participaba en los anuncios. Parecía que tenían un negocio bollente. Habían abierto unas 20 tiendas y tenían unos coches estupendos. Vivían a todo tren. El cuerpo de Gene Hanson fue incinerado y las cenizas fueron arrojadas al océano Pacífico. John Hawkins era el único beneficiario de los bienes de su socio, que incluían un seguro de vida de un millón de dólares. Después del funeral, Hawkins regresó a Ohio y después desapareció. Se fue al aeropuerto en su Mercedes descapotable y lo dejó allí con la capota puesta porque en Columbus estaba lloviendo. Y se subió a un avión con un millón de dólares en metálico. Poco después, una empleada de la compañía de seguro se disponía a archivar el expediente de Gene Hanson y pidió una copia del carné de conducir de Hanson. Los carnes de conducir de California llevan no solo una fotografía, sino también una huella digital. Pero la huella digital del carné de conducir de Hanson no coincidía con la huella que se le tomó en el depósito de cadáveres después de su muerte. La compañía de seguro se informó a la policía de esta discrepancia. Tras revisar sus archivos, la policía descubrió que un contable de Hollywood de 32 años había sido dado por desaparecido. Se llamaba Ellis Green. Cuando le enseñaron a la familia de Ellis Green la fotografía del paciente del Dr. Vox, le identificaron inmediatamente. La policía se lo comunicó al Dr. Vox y este se quedó impresionado. Dijo que el hombre que había muerto en su consulta era paciente suyo desde hacía años y que siempre le había conocido como Gene Hanson. Pero el teniente Perkins investigó más a fondo la historia médica de Gene Hanson y encontró una inconsistencia sorprendente. En las tres visitas a la consulta, el Dr. Vox le había hecho un electrocardiograma a Gene Hanson. Pero cuando el teniente Perkins extendió las tiras de los electros, observó marcas de tinta y unas señales que demostraban que los electros habían sido realizados en el mismo día. Cuando extendí de extremo a extremo las tiras de los electros, la parte rota de las tiras coincidía perfectamente y la tinta roja era igual en todas y el extremo que solo estaba marcado con tinta roja coincidía con el otro en el que no había tinta ni nada. Esto era prueba de que el Dr. Vox había realizado un único electro. Después rompió las tiras en tres trozos y puso una fecha diferente en la parte de atrás de los trozos y los archivó en la carpeta de Hanson. Cometió un error muy tonto, lo cual facilitó nuestro trabajo. Era la primera vez que podíamos decir, más allá de toda duda razonable, que se trataba de una historia médica falseada. Entonces, los investigadores decidieron analizar más a fondo la autopsia. Las muestras de sangre y tejido de Ellis Green se enviaron a analizar más en profundidad, utilizando el cromatógrafo de gas, que es capaz de identificar cientos de sustancias químicas tóxicas en el tejido humano. Sin embargo, no se encontró ninguna. Después, se llamó a un segundo médico forense para revisar los resultados de la primera autopsia. El nuevo forense observó signos de decoloración en la cara y en las yemas de los dedos del señor Green. Lo cual indicaba asfixia. A veces, esta decoloración es muy sutil y desaparece poco después de producirse la muerte, por lo que es frecuente que no se detecte la asfixia. A pesar de que el doctor Vox se declaraba inocente, fue detenido por presunto homicidio. Pero, ¿había actuado solo o estaba compinchado con John Hawkins? ¿Y dónde estaba el verdadero Gene Hanson? Cuando los investigadores revisaron el pasado del doctor Richard Vox, descubrieron que, a pesar de la lujosa vida que llevaba, estaba arruinado. Había pasado recientemente por un divorcio y había perdido una gran cantidad de dinero en un negocio frustrado. Cuando registramos su casa, en uno de sus cuartos de baño, encontramos una bañera que no estaba llena de agua, sino de una inmensa cantidad de facturas dirigidas al doctor Vox. Y cuando investigaron la fábrica de Ohio, propiedad de Gene Hanson y John Hawkins, se encontraron con lo mismo, fuertes pérdidas económicas. Una de las formas de salir de aquella situación sería conseguir mucho dinero, de modo que lo del seguro de vida se convirtió en una posibilidad muy atractiva. Si el asesinato de Ellis Green era un fraude al seguro, los investigadores comprendieron que el doctor Richard Vox, Jim Hanson y John Hawkins estaban involucrados. Yo no sé cómo se conocieron. Sé que tanto Hawkins como Hanson habían sido pacientes del doctor Vox y que se conocían desde hacía años. Los planes para preparar la falsa muerte de Hanson podrían haber empezado un año antes. Las conversaciones telefónicas demuestran que estaban en contacto continuo. Los registros de las llamadas nos llevaron a pensar en una conspiración. Cada vez que se preparaban para hacer algo, había un aumento de actividad telefónica entre los tres individuos. Después de pagar una póliza de un millón de dólares, Jim Hanson les dijo a sus amigos y colegas que se estaba muriendo de sida, cosa que no era verdad. Y dijo que se iba a vivir a California. Antes de irse, nombró a John Hawkins beneficiario de todos sus bienes y no incluyó a su familia en el testamento. Era un caso que requería una planificación muy elaborada. Había que asegurarse de que no hubiera errores y que algún familiar, como por ejemplo su madre, no se presentara diciendo, un momento, este no es mi hijo. La policía creía que Hanson y Vox habían conocido a Ellis Green en un bar de Hollywood. Green estaba en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Reunía todos los requisitos necesarios. Se parecía a Hanson, era seropositivo y estaba muy borracho. Por lo que sabemos, Green era un hombre muy sociable y probablemente le invitaron. Y él se unió a ellos sin imaginarse cuál iba a ser su destino. En el preciso momento en el que los médicos de urgencias estaban intentando salvarle la vida a Ellis Green en la consulta del doctor Vox, un hombre que coincidía con la descripción de Jim Hanson se registraba en un hotel a tan solo dos manzanas de la consulta de Vox bajo un nombre falso. Más tarde, el verdadero Jim Hanson recibía una llamada telefónica de John Hawkins desde Ohio. Y cuando se constató la muerte de Ellis Green, John Hawkins voló a California desde Ohio. Identificó el cadáver de Green como el de su socio Jim Hanson. Se ocupó de la incineración y recogió el millón de dólares en la compañía de seguros. Después, Hawkins y el verdadero Jim Hanson desaparecieron, abandonando su empresa de ropa en quiebra y al doctor Richard Vox para hacer frente al cargo de asesinato. La búsqueda de Jim Hanson y John Hawkins llevó más de tres años, llevando a los investigadores por más de medio mundo. Mientras el doctor Richard Vox seguía encerrado en una cárcel de California por el asesinato de Ellis Green, sus cómplices Jim Hanson y John Hawkins aún estaban a la fuga. Un soplo llevó a la policía hasta una casa de Florida y unas huellas dactilares encontradas en una copa identificaron a Hanson como el inquilino. Por otro lado, todo parecía indicar que Hawkins había huido del país. Algunos meses más tarde, Hanson fue detenido en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth, recién aterrizado de un vuelo procedente de México. El personal de seguridad observó que se comportaba de una forma sospechosa. Las cicatrices de numerosas operaciones de cirugía plástica y del trasplante de cabello aún eran visibles. Negó ser Jim Hanson y llevaba encima el carné de conducir de Ellis Green. También llevaba varios carnés falsos y un libro titulado ¿Cómo crear una nueva identidad? Sus huellas dactilares coincidían con las del verdadero Jim Hanson y fue detenido. Encontrar a John Hawkins fue mucho más difícil. John Hawkins era un camaleón. Podía adaptarse a cualquier tipo de vida y a cualquier lugar y contaba con dinero para hacer todo lo que quería. Durante tres años, Hawkins empleó el dinero del seguro para viajar por el mundo. El hombre más buscado de América. En Ámsterdam, una mujer vio un programa de televisión en el que decían que se buscaba a John Hawkins con relación al asesinato de Ellis Green. La mujer había sido amante de Hawkins. Con la información que ella proporcionó, la policía localizó a Hawkins frente a la costa de Sardina a bordo de un catamarán llamado Carpe Diem. Vive al día. Cuando le interrogaron, John Hawkins mantuvo una actitud muy desagradable. Dijo, yo no soy el que ustedes creen, soy Bradley Bryant, soy ciudadano inglés, este es mi pasaporte. Les mostró un pasaporte británico legítimo y les acusó de haber cometido un terrible error en la identificación. John Hawkins fue identificado por sus huellas dactilares. La fiscalía mantenía que los problemas económicos llevaron a Vox, Hanson y Hawkins a cometer un fraude que les aportaría un millón de dólares. La misión del Dr. Vox era localizar y asesinar a alguien parecido a Jim Hanson. Su primer objetivo fue Bruce Smith, a quien había conocido en un bar. Se lo llevó a la consulta y le atacó con una pistola falsa. Pero Smith escapó. Dos semanas después, el Dr. Vox se reunió con Jim Hanson y juntos lo intentaron de nuevo. Vox y Hanson conocieron a Ellis Green en un club nocturno hacia medianoche. Green tenía un nivel de alcohol en sangre de 2,8 y estaba muy borracho. Vox y Hanson se lo llevaron a la consulta de Vox y le atacaron con una pistola. Bueno, tú lárgate de aquí, ya me ocupo yo. Pero el Dr. Vox cometió numerosos errores médicos y eso le perdió. Mató a Green alrededor de medianoche, pero no llamó a urgencias hasta las 7 de la mañana. Cuando llegó la ambulancia, el cuerpo ya estaba frío y en estado de rigor mortis. John Hawkins, Jim Hanson y Richard Vox fueron acusados de homicidio, conspiración, fraude y robo. En el juicio, los fiscales presentaron pruebas forenses de que Ellis Green había sido estrangulado por el Dr. Vox y de que Jim Hanson estaba en la ciudad el día del crimen, registrándose en un hotel cercano, justo cuando llegaron los médicos de urgencias. La defensa argumentó que Ellis Green había muerto de causas naturales, debido principalmente al altísimo nivel de alcohol en sangre que registraba. Pero el jurado no lo aceptó. El Dr. Vox y Jim Hanson fueron declarados culpables de homicidio, conspiración para cometer un asesinato y fraude. Ambos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de condicional. John Hawkins fue declarado culpable de conspiración para cometer un asesinato y fraude. Fue condenado a 25 años de prisión. A mí me pareció un buen resultado. Creo que se hizo justicia con esos tres hombres gracias a unos excelentes investigadores, unos grandes expertos y gente de todo el mundo que colaboró al máximo. Un buen trabajo policial y las pruebas de los forenses ayudaron a resolver un crimen y tal vez sirvieran para prevenir otro. Los investigadores encontraron pruebas de que el trío estaba planeando otro crimen. Esta vez se trataba de alguien parecido a Hawkins con el fin de conseguir otro millón de dólares por el seguro de vida. ¿Las briznas de hierba son como una huella dactilar o un copo de nieve cada una distinta de las demás? La policía de las Bahamas pensaba que toda la hierba era idéntica hasta que una botánica forense les demostró que hay hierba que es mejor que otra. Crímenes imperfectos A sólo 190 kilómetros de la costa de Florida están las Bahamas un grupo de islas que son uno de los primeros destinos turísticos del mundo. Son populares sobre todo entre los jugadores de golf pues su clima tropical implica que se puede jugar todo el año. Pero en el otoño de 1999 el tiempo se estropeó de pronto y una tormenta tropical azotó las islas. A la mañana siguiente el encargado del campo de golf Esmeralda encontró algo más que árboles caídos y daños producidos por el agua. Encontraron un cuerpo de mujer en el campo de golf parecía que la habían dejado allí por la noche y llevaba tiempo lloviendo. A la víctima le habían cortado el cuello y colocado cuidadosamente un billete de un dólar en su cuerpo. En mi opinión eso enviaba todo un mensaje porque estaba tumbada allí desnuda con el cuello cortado lo cual es muy gráfico y lo único que había allí que podía decirnos algo era un billete de un dólar. A pocos metros de allí los investigadores encontraron la ropa de la víctima un anillo de mujer y un preservativo usado. Eso indicaba que había habido un intento como mínimo un intento de asalto sexual. La policía no pudo encontrar el arma asesina aunque registraron todo el campo de golf con un detector de metales. La víctima fue identificada como Samantha Forbes de 19 años una chica que acababa de graduarse en el instituto y vivía con su familia a solo 10 kilómetros del campo de golf. Era buena y cariñosa. Nunca me dijo una mala palabra. Era una buena persona. No pasa ni un solo día sin que la eche de menos. La madre de Samantha dijo a los investigadores que Samantha había salido de casa la noche anterior con su amiga Marjorie Saunders. Las dos habían ido a un club nocturno. La llevé allí donde yo trabajaba y en cuanto entramos un hombre que había allí le dijo Samantha ¿cómo estás? ¿Quieres tomar una copa? Y ella aceptó y se sentaron juntos a hablar. Esa noche Marjorie y Samantha conocieron a dos hombres alrededor de la medianoche. Samantha dijo que se iba con ellos a otro bar. Le gustaba la juerga. A Samantha le gustaba la juerga y pensaba que era muy pronto para volver a casa. Quería ir a Freeport a una discoteca y disfrutar de la noche. Marjorie dijo que había intentado persuadirla de que no fuera. Yo le dije que se viniera conmigo que yo la llevaría a su casa pero ella me dijo que se iba con ellos y salió de allí con uno de cada brazo. Marjorie dijo a la policía que creía que los dos hombres eran marineros. De ser cierto sería una mala noticia para los investigadores pues los barcos entran y salen rápidamente del puerto de la isla y los marineros podían estar ya muy lejos. En una isla donde el turismo es la fuente principal de ingresos la presión por resolver el crimen era enorme. Una chica joven y atractiva aparece en un campo de golf con la garganta cortada. Es una imagen que puede hacer daño. El brutal asesinato de Samantha Forbes sorprendió a los habitantes de Freeport en las Bahamas. Marjorie Saunders estaba con Samantha la noche en que la asesinaron y ahora se culpa por no haber hecho algo más para impedirlo. Se marchó con dos hombres a los que no conocíamos de nada. Yo tuve la sensación de que el mundo me caía encima y desde la muerte de Samantha hasta ahora mi vida no ha vuelto a ser la misma. La tormenta que azotó las Bahamas la noche del asesinato de Samantha complicó la investigación. Todo estaba lleno de agua porque había llovido y el agua había destruido o barrido las pruebas. Suponiendo que hubiera habido huellas dactilares, pelos y fibras de ropa la tormenta los había lavado del cuerpo de Samantha. Y la lluvia también se había llevado cualquier prueba biológica que hubiera podido quedar en el preservativo encontrado cerca de allí. Cuando el asesinato de Samantha apareció en el periódico de la ciudad, una camarera de la isla llamó con información adicional. Dijo que Samantha había ido a su bar con dos marineros y que en cierto modo había discutido con uno de ellos. Tengo entendido que se cruzaron palabras fuertes. La camarera dijo que Keith Lodmore amigo de Samantha había intervenido para cortar la pelea. Al parecer Keith Lodmore que conocía a Samantha intentó calmarla y le dijo que no le hiciera caso a aquel hombre y no le contestara más. Y parece ser que ella dejó de discutir con él. Cuando se marcharon los marineros Lodmore y su amigo Dominic Moss tomaron una copa con Samantha. El señor Lodmore conocía a Samantha. Al parecer estuvieron charlando y él se ofreció a llevarla a casa o ella se lo pidió. Y los testigos vieron a Samantha salir del bar con los dos hombres. Siempre que alguien ve a la víctima marchándose con alguien y esa persona o personas son las últimas personas en ser vistas con la víctima se convierten automáticamente en sospechosos principales. Lodmore trabajaba de barbero. Moss era electricista. Los dos contaron la misma historia en interrogatorios separados. Dijeron que habían llevado a Samantha a su casa y después habían vuelto al bar a buscar comida. Los empleados del restaurante confirmaron que habían vuelto más tarde. Entró al restaurante descalzo. Creo que a buscar la comida que había encargado antes y que había olvidado llevarse al salir. La policía registró el coche de Lodmore y no encontró sangre ni ninguna otra señal de violencia. Y también examinaron la ropa que llevaba Lodmore la noche en que asesinaron a Samantha. Los investigadores no encontraron sangre ni ninguna señal de violencia. La policía entonces pidió su ropa a Dominique Moss. Cuando la policía fue a recoger la ropa que llevaba aquella noche él les dijo que no lo sabía que no recordaba lo que se había puesto ese día. La ropa parecía llevar a otro callejón sin salida. Con ayuda de Marjorie la amiga de Samantha la policía encontró a los dos marineros que habían estado en primer término con Samantha la noche de su asesinato. Ellos admitieron haber discutido con Samantha en el segundo bar al que habían ido pero dijeron que se habían marchado inmediatamente después de eso regresando al barco. Su coartada quedó probada. Me pregunto si yo no hubiera ido a buscarla a su casa aquella noche si quizá ahora estaría viva. El misterio de los dos marineros había quedado resuelto pero había todavía más preguntas sin respuesta. Resolver el asesinato de Samantha Forbes había resultado ser más difícil de lo que los investigadores hubieran podido imaginar. La lluvia se había llevado cualquier posible prueba forense y el cuerpo había sido hallado en un campo de golf de lujo rodeado de casas caras. Era traumático saber que había ocurrido algo así durante la noche en un barrio de lujo y tranquilo y descubrir que había ocurrido algo así prácticamente en su patio de atrás resultaba bastante perturbador para algunos habitantes de la zona. Keith que aquella noche había llevado a Samantha a su casa pero la familia de la chica decía que ella no había llegado a su casa. La policía no encontró pruebas forenses ni nada sospechoso en el coche ni en la ropa de Lodmore. Pero entonces los investigadores recordaron algo. Durante la autopsia de Samantha el forense había visto algunas pruebas materiales en su cuerpo probablemente del campo de golf donde había aparecido el cuerpo. Teníamos partículas minúsculas fragmentos muy pequeños de hierba y yo diría que su tamaño era inferior a un milímetro. Y los investigadores encontraron las mismas partículas en los zapatos y los calcetines de Lodmore. En esos dos objetos descubrimos también partículas de hierba. Los investigadores necesitaban saber si había algún modo de averiguar si la hierba procedía del mismo lugar. Ferguson analizó la hierba de los zapatos de Lodmore y del cuerpo de Samantha con un microscopio de gran potencia. Pronto se dio cuenta de que no era una hierba corriente. Era inusualmente delgada y tenía también otras características propias. Cuando la mirabas al microscopio tenía unas rayas definidas, unas estrías en la superficie que eran paralelas. Y al verlas en los distintos objetos nos picó la curiosidad. Yo intuía que esa era la única prueba material que tenía y necesitaba clasificar e identificar botánicamente la hierba. para eso Ferguson pidió a la doctora Jane Bok una de las botánicas forenses más respetadas del mundo que llevara a cabo un análisis. Era una tarea difícil. En el mundo hay casi 9000 especies de hierba diferentes. Solo en las Bahamas hay docenas. La doctora Bok comparó en el microscopio muestras de hierba de la escena del crimen y de los zapatos de Lodmore. Una de las hierbas más finas que he visto nunca. No llega ni a un milímetro de diámetro. Es una hierba minúscula muy fina. Nunca he visto una hierba tan fina ni aquí en Colorado ni tampoco en Arizona donde también pasó mucho tiempo. Al final la doctora Bok consiguió identificar la hierba como un tipo de hierba bermuda. Pero no era el tipo habitual de hierba bermuda. Si la miramos al microscopio y tenemos tres o cuatro clases distintas de hierba bermuda esta en concreto destaca entre todas. Era una variedad conocida como Bermuda Almond una hierba inusualmente delgada que crece muy bien en climas subtropicales. La Bermuda Almond destaca por lo fina que es y responde bien a la lluvia en cuanto se moja se pone verde y también se pone marrón muy deprisa si hay sequía. Los investigadores pensaban que aquello resultaba interesante pero no bastaba para resolver el caso pero entonces descubrieron algo sorprendente la hierba Bermuda Almond se usa principalmente en campos de golf y de los tres campos de golf que hay en Gran Bahama solo uno el Esmeralda donde había aparecido el cuerpo de Samantha usaba la hierba Bermuda Almond La información que nos dio el encargado fue que esa hierba en particular se usaba solo en su campo era su capricho por así decir era el único que la usaba y ninguno de los otros campos de golf utilizaba esa hierba en concreto el encargado había sembrado la hierba Bermuda Almond a pesar de saber que no era muy duradera y no funcionaba muy bien en campos donde se jugaba mucho la había elegido porque suele ir bien en campos donde llueve mucho los análisis demostraron que las muestras de hierba del campo de golf Esmeralda eran idénticas a las encontradas en el cuerpo de Samantha y en los zapatos de Keith Lodmore Creo que las probabilidades de que Keith Lodmore hubiera cogido esa hierba en otro sitio eran prácticamente nulas No es que hubiera solo una brizna y yo me basara en ella no Había docenas y docenas de muestras y por supuesto yo había recogido hierba del lugar donde habían encontrado el cuerpo de Samantha y era la misma Cuando enfrentaron a Keith Lodmore con las pruebas botánicas él admitió que había estado aquella noche en el campo de golf con Samantha Forbes pero declaró que Dominic Moss era quien la había violado y asesinado Como era de esperar Moss lo negó y apuntó con el dedo a Lodmore La policía los detuvo ambos y los acusó de asesinato pero todavía no sabía cuál de los dos decía la verdad Los trozos de hierba encontrados en los zapatos y calcetines de Lodmore los situaban en el mismo lugar donde habían encontrado el cuerpo de Samantha Cuando le presentaron esas pruebas Lodmore admitió que aquella noche habían pasado más cosas de las que había contado antes Dijo que había ayudado a Samantha a terminar su discusión en el bar con los dos marineros Después de eso su amigo Dominic Moss y él habían tomado una copa con la chica Lodmore dijo que Samantha había aceptado más tarde la oferta de llevarla a su casa Por el camino Dominic Moss que iba sentado al lado de Samantha intentó insinuarse pero la chica no aceptó sus avances Moss sugirió que pararan junto al campo de golf para que Samantha y él pudieran ir a dar un paseo a solas Una idea con la que Samantha no estaba de acuerdo En cuanto paró el coche Samantha salió y echó a correr Corrió por el campo de golf con Moss persiguiéndola Lodmore dijo que él había corrido también para intentar detener a Moss y que así era como había llegado la hierba a sus calcetines y a sus zapatos Pero Moss tenía una navaja y amenazó con matarlo si intervenía por lo que Lodmore retrocedió Moss asaltó sexualmente a Samantha y la mató después con la navaja A continuación dejó el billete de un dólar en su cuerpo Dominique Moss es el hijo de perra más despiadado que he conocido en mi vida La hierba encontrada en los calcetines y zapatos de Keith Lodmore apoyaba su historia de que había estado allí y había corrido detrás de Dominique Moss para intentar impedir que atacara a Samantha pero no había tenido éxito Los científicos forenses analizaron con más atención la ropa de Lodmore y confirmaron que no había salpicaduras de sangre hierba ni manchas de hierba en sus pantalones y camisa Eso confirmaba su historia de que no había estado cerca de Samantha durante la violación ni el asesinato Encontré la hierba en los zapatos y en los calcetines de Keith pero no en los pantalones ni en la camisa lo que indicaba a los fiscales y a la defensa que él no la había violado y que probablemente tampoco había estado en el suelo ni le había cortado el cuello Lodmore había estado de pie no se había arrodillado Como era de esperar Dominique Moss negó ser el asesino y culpó a Lodmore No obstante los dos hombres fueron juzgados por el asesinato de Samantha y el testimonio más perjudicial fue el de la novia de Moss dijo que había lavado la ropa de Moss la noche del asesinato y que lo había hecho por una razón La novia de Dominique fue muy perjudicial su testimonio contra Dominique fue muy perjudicial dijo que él había llegado borracho a su casa y que tenía sangre en el chándal y también que él le había dicho que alguien había muerto Nos dijo que Dominique Moss había actuado de un modo raro cuando llegó a la casa Nos dijo que creía que estaba borracho y nos dijo que él le había dicho la chica está muerta Dominique Moss fue declarado culpable de la violación y el asesinato de Samantha Forbes y condenado a 25 años de cárcel El jurado basándose en las pruebas forenses dictaminó que Keith Lodmore no había tomado parte activa en la violación y el asesinato aunque sí había estado presente Por eso el jurado lo declaró culpable sólo de homicidio involuntario y fue condenado a tres años de cárcel La familia de Samantha ha intentado seguir con su vida Dicen que están agradecidos a esa prueba en apariencia insignificante Los pequeños trozos de hierba que llevaron al asesino ante la justicia Dominique mató a mi niña pero yo no tengo malos sentimientos contra él porque creo que la ley que la fiscal hizo lo que tenía que hacer El tipo de hierba que se usó en ese campo concreto de golf era extremadamente raro muy muy raro no es algo que te encuentres todos los días Creo que las pruebas forenses fueron muy importantes en este caso en el sentido de vincular a la víctima y a la víctima con el sospechoso y con un lugar geográfico determinado por suerte estaban en un lugar donde fue posible encontrar pruebas en forma de partículas pequeñas de hierba eso es lo que prevalece en mi mente la hierba la hierba nos ayudó durante un servicio religioso Steve Roberts de 38 años se sintió indispuesto murió aquella misma noche de un ataque al corazón un año más tarde en una lectura de Hamlet la hija de Steve Roberts estudiaba los diálogos del rey Claudio en los que decía lo siguiente sobre la muerte los celos la culpabilidad y la venganza mis palabras vuelan alto mis pensamientos vuelan bajo las palabras sin pensamientos nunca van al cielo en estas palabras vio una pista sobre la muerte padre a las ciudades de Dallas y Fort Worth en Texas se las llama la Metroplex es el área metropolitana más poblada de todo el estado conocida por el asesinato de John F. Kennedy en la Plaza Daly en 1963 el presidente acaba de morir Steve Roberts de 38 años era natural de Texas y había divorciado recientemente y trabajaba como cartero para el servicio postal de los Estados Unidos se sentía orgulloso de su trabajo que consistía en ser un simple cartero rural pero le gustaba su trabajo le gustaba estar al aire libre y sentía cierto orgullo en ello Marie su hija de 16 años acababa de irse a vivir con él después de una discusión que tuvo con el nuevo marido de su madre estaban viviendo en un apartamento de un dormitorio y él estaba en una lista de espera para uno más grande se sentía feliz de tener a su hija con él en esa etapa de su vida Marie se matriculó en el Instituto Inster Hills donde se convirtió en una alumna brillante y popular callada estudiosa elegante el tipo de chica a la que miras dos veces y a la que siempre has querido conocer porque es tan reservada tan serena y tan inteligente no tenía el menor fallo su cara y su complexión eran perfectas según decían tanto el padre como la hija disfrutaban viviendo juntos pero sus vidas cambiaron para siempre en la noche del 17 de febrero de 1993 nada más cenar Steve Roberts acudió a un servicio religioso al volver a casa les dijo a su novia y a su hija que no se encontraba bien al cabo de un rato empezó a tener retortijones y un fuerte dolor de estómago que fue a peor a medida que avanzó la noche ¿ya estás mejor? me siento fatal pasadas unas horas llamaron al 911 y entró en lo que parecía ser un estado de coma allí mismo en el cuarto de Esther empezó a echar espuma por la boca y a sentir náuseas y cuando llegaron los de la ambulancia ya estaba muerto la autopsia reveló que la causa de la muerte había sido un paro cardíaco no me podía creer que fuese tan grave tenía 38 años ¿cómo podía ser tan grave? tenía 38 años su corazón se había agrandado ligeramente era como un 25% demasiado grande para un hombre de su edad y de su tamaño y con mucho disgusto firmé la defunción por causas naturales después de la muerte de Steve Roberts Marie se fue a vivir con sus abuelos y se trasladó al Instituto Mansfield para empezar de nuevo de modo que durante un año Marie llevó la clase de vida perfecta que todo padre desearía para su hija era una alumna excelente nunca se metía en líos siempre entregaba sus deberes salía con chicos pero sin que de ningún modo se la pudiera considerar como una chica alocada después de graduarse en el instituto Marie empleó los 50.000 dólares que había recibido por el seguro de vida de su padre para estudiar en la facultad de medicina de la universidad de Texas su sueño era ser médico forense incluso entonces fue una de las alumnas más brillantes entre los muchos estudiantes de esa gigantesca universidad no había el menor indicio de que su destino pudiera ser otro más que el de tener una excelente vida por delante hacia la mitad del primer curso Marie se enteró de que la policía estaba investigando la muerte de su padre se preguntaban como un hombre de 38 años podía haber muerto de un ataque al corazón siendo tan joven sin duda alguna era el crimen perfecto tras la inesperada muerte de Steve Roberts su hija Marie se cambió a otro instituto y se hizo amiga de Stacy High nos hicimos íntimas amigas nos enamoramos la una de la otra porque teníamos mucho en común Stacy ve en Marie ve algo en Marie en cierto modo ve a través de ella se da cuenta de que toda aquella serenidad y perfección ocultaban algo en el último curso a Stacy y a Marie les encargaron hacer una lectura del Hamlet de Shakespeare para la clase de lengua se sentaron a leerlo juntas y Stacy comenzó con el soliloquio del acto tercero en el que Claudio agoniza por su decisión de arrepentirse de haber matado al padre de Hamlet mi crimen se ha consumado ya perdóname el horrendo asesinato que cometí no, no puede ser puesto que sigo aún en posesión de todo aquello por lo que cometí el crimen y cuando Stacy leyó esta frase le dice a Marie no es genial como está escrito y Marie se quedó allí inmóvil con los ojos llenos de lágrimas me preguntó ¿tú crees que alguien puede pasar por la vida sin tener conciencia? y entonces empezó Stacy con sus preguntas ¿tienes un secreto? sí ¿has hecho algo malo? sí la primera pregunta de Stacy Dios mío ¿estás embarazada? y Mary dijo no, es peor y después de un rato pensando le pregunté ¿has matado a alguien? y asintió con la cabeza y entonces Marie se derrumbó y lloró ahora no puedo hablar de eso Marie admitió lo inconcebible que ella había matado a su padre dijo que lo había hecho con un veneno que robó en clase de química el año anterior silencio todos hoy tenemos que presentar el informe del laboratorio tened cuidado con ese producto y ahora sacad vuestros cuadernos Marie dijo que había cogido el veneno cuando la profesora no estaba mirando que lo envolvió en un papel y lo escondió en su mochila una semana más tarde cuando estaba preparando la cena Marie lo mezcló con la comida mexicana de su padre que disimulaba el sabor del veneno aquí tienes gracias cielo el veneno que utilizó imitaba los síntomas de un ataque al corazón y su padre murió a las pocas horas la autopsia nunca detectó el veneno en su sistema después de la confesión Marie le hizo prometer a Stacy que le guardaría el secreto si rompía su promesa Stacy sabía que su mejor amiga tendría que pasar el resto de su vida en la cárcel sin embargo Stacy está obsesionada con el secreto que está intentando mantener y empieza a concentración no presta atención en clase sus notas bajan empieza a beber demasiado en las fiestas del instituto llega un momento en que le pide a su madre que la lleve a un hospital psiquiátrico para adolescentes y nadie entiende qué es lo que le pasa a Stacy parecía la clásica crisis Stacy sabía que si decía algo sería su palabra contra la de Marie puesto que la muerte de Steve Roberts ya había sido archivada como muerte natural no obstante la presión que sufría Stacy Hague era demasiado fuerte se lo contó a su madre al psicólogo del colegio y más tarde a la policía así que durante ocho meses Stacy guardó el secreto que la comía estaba por dentro y al final tuvo que confesarlo pero Marie jamás lo haría y como Claudio parecía estar atrapada en su propio infierno cuando Stacy Hague contó a la policía que Steve Roberts había sido envenenado la policía registró el laboratorio de química en el que Marie dijo haber robado el veneno para matar a su padre la hoja del manual de seguridad del laboratorio en la que se describía el veneno que supuestamente había utilizado Marie había sido arrancada también te dice las precauciones que se deben tomar al usar esta sustancia y dice lo que hay que hacer en el caso de tragarla o que entre en contacto con los ojos si Marie utilizó un veneno para matar a su padre ¿cómo es que no se había reflejado en la autopsia? no es un procedimiento normal a menos que haya indicios de que es necesario hacerlo es una prueba que no podemos hacer aquí en nuestras instalaciones y que tenemos que enviar fuera y la investigación no nos había llevado a sospechar nada de esa naturaleza cuando se produjo la muerte el veneno que utilizó la única forma de poder ser detectado habría sido si el médico forense de Fort Worth hubiera tenido un aparato que vale 150.000 dólares que detecta los restos de veneno en una autopsia pero no lo tenían y nunca pensaron en utilizarlo la tecnología capaz de encontrar sustancias químicas raras en tejido humano se llama espectrómetro de masa cromatógrafo de gas puesto que Marie planeaba ir a la facultad de medicina y hacerse forense los fiscales sospecharon que estaría familiarizada con las técnicas analíticas utilizadas por los forenses locales y también sabría que el veneno no podría ser detectado los investigadores esperaban que las muestras de tejido de Stephen Roberts aún siguieran guardadas aunque ya habían pasado 18 meses desde su muerte en la oficina del forense estaban a punto de destruir las muestras de tejido y de sangre como suelen hacer cuando no hay ningún problema ni sospecha alguna de homicidio las muestras de tejido fueron enviadas a un laboratorio independiente en Pensilvania donde fueron analizadas con el espectrómetro de masa cromatógrafo de gas el veneno que buscaban era una sustancia metálica muy poco conocida no revelaremos el nombre de este veneno en este programa el espectrómetro de masa lanza un rayo de electrones a la muestra aislando los componentes de las moléculas para que sean analizadas los resultados se registran en un gráfico cada pico es un componente aislado la altura del pico es proporcional a la cantidad presente el número es el tiempo exacto en minutos que tarda el componente en recorrer la columna desde el momento en que es inyectado hasta que se detecta los científicos encontraron en las muestras de Steve Roberts un componente metálico con un tiempo de retención idéntico al del veneno que su hija María había admitido haber robado en el laboratorio la cantidad encontrada en el cuerpo de Steve Roberts era masiva 28 veces mayor que una dosis letal ante esta noticia el detective de homicidios de Fort Worth Thomas Voucher fue a la universidad de Texas en Austin para hablar con María Roberts la vi en el pasillo y me presenté le dije que estaba detenida por la muerte de su padre Steven Roberts hacía unos años y ella no respondió no hubo reacción alguna Mary se fue con ellos en silencio más serena que nunca y cuando entraron en una sala apenas tuvieron que interrogarla confesó y se vino abajo fue muy directa en toda su confesión no intentó ocultar nada parecía haberse librado de toda culpa o haber pensado mucho en lo que había hecho y contó todos los detalles lo más fascinante tanto para la policía como para los periodistas que cubrían el caso era la explicación que dio María sobre su móvil ¿qué fue lo que te impulsó a matar a tu padre? y ella dijo yo quería estar con mi madre pero irónicamente como salido de una tragedia de Shakespeare todo fue en vano porque la madre de Mary Roberts y su nuevo marido habían planeado irse a vivir a Florida y no se lo dijeron hasta después del funeral del padre Marino tuvo más remedio que instalarse en casa de sus abuelos para poder terminar sus estudios en Texas y entonces comenzó esta retorcida historia que en muchos aspectos era una especie de parábola moderna sobre adolescentes de barrios residenciales esas chicas tienen emociones muy peculiares muchas de ellas son hijas de divorciados que están intentando vivir con padres que se han separado los cuales están demasiado preocupados con rehacer sus vidas y se olvidan de las necesidades de sus hijos a pesar de su confesión Mary Roberts sorprendió a todo el mundo cuando decidió declararse inocente ahora decía que en ningún momento había planeado matar a su padre en 1996 Mary Roberts fue juzgada por el asesinato de su padre Steve se declaró inocente su defensa fue que no tuvo intención de matarle sacad vuestros cuadernos Mary admitió que había robado el veneno del laboratorio de química del instituto y también admitió haber puesto el veneno en la comida de su padre pero dijo que su idea solo era que se pusiera enfermo no matarle naturalmente eso no tiene mucho sentido si solo se hubiera puesto enfermo ella no habría podido volver con su madre los fiscales dijeron que Mary era matrícula de honor en química y que la cantidad que había utilizado era 28 veces mayor que la dosis letal cualquiera que vaya a estudiar medicina probablemente y que todavía está estudiando en el instituto será un alumno por encima de la media en el departamento de ciencias y de hecho eso fue parte de mi investigación consulté sus calificaciones y había tenido unas notas muy altas especialmente en ciencias ¿te encuentras mejor? me siento fatal ¿podrías traerme un poco de ginger ale? claro también se subrayó el hecho de que Mary se había quedado allí viendo cómo moría su padre sin decirle ni una sola palabra a la novia de su padre ni a los de la ambulancia que intentaban resucitarle 18 meses después el cromatógrafo de gas demostró lo que no había demostrado la primera autopsia que Steve Roberts había muerto de una dosis masiva de veneno la acusación presentó como prueba la confesión firmada por Mary Roberts ¿sabía usted que ese producto era peligroso? ¿sí o no? sí señor ¿cómo lo sabía? porque me lo dijo mi profesora de química ¿qué le dijo? Stacy declaró Stacy declaró que Mary le había dicho que sabía perfectamente la cantidad de veneno que hacía falta para matar a su padre y eso fue decisivo que su mejor amiga admitiera que Mary tenía conocimiento del poder de ese veneno las pruebas las pruebas de los forenses la confesión y el testimonio de su mejor amiga iban contra ella uno de los fiscales la llamó depredadora implacable otro la llamó la peor pesadilla de la sociedad una hija que mata a su padre pero algunos la veían como una especie de Lizzie Borden Tejana una chica dulce encantadora trabajadora y triunfadora que de pronto hace algo inexplicable y en este sorprendente giro yo al menos empecé a sentir cierta simpatía por ella porque en muchos sentidos era un símbolo de lo que el divorcio moderno ha hecho en nuestra sociedad el investigador forense dijo que Marie era una asesina muy astuta le aseguro que fue lo bastante lista para engañarme al principio porque hicimos la autopsia y no pudimos encontrar nada el 9 de mayo de 1996 el jurado tardó menos de una hora en decidir que Marie Robards era culpable de homicidio fue condenado a 27 años de cárcel no sé qué podemos hacer son muy jóvenes no piensan como los adultos eso no significa que puedan librarse después de haber hecho una cosa así con un golpecito en la muñeca pero 27 años a mí me parece excesivo lo que hizo fue cometer el crimen perfecto sin duda había sido el crimen perfecto si Marie no se lo hubiera contado a su amiga probablemente nunca se hubiera descubierto el crimen estoy casi seguro que nunca se hubiera llegado a descubrir Marie nunca ha hablado de lo que ha pasado desde entonces lo único que se sabe es que Marie es una reclusa modelo en esta cárcel de mujeres al este de Texas donde tendrá que estar durante muchos años nunca se ha quejado siempre se ofrece voluntaria para las tareas más duras un día fue a verla a un psicólogo y ella llevaba un uniforme muy fino hacía muchísimo frío y estaba tiritando y el psicólogo le dijo ¿por qué no pides algo más caliente? y ella dijo no me lo merezco encogió los hombros sonrió y dijo estoy bien en 1995 la policía de California recibió una carta anónima en la que se identificaba un par de manos seccionadas como las de un piloto de la marina que había sido asesinado la carta describía el crimen con todo detalle los investigadores buscaban alguna pista sobre la identidad del autor de la carta y del asesino crímenes imperfectos San Diego la segunda ciudad más grande de California su bahía es uno de los mejores puertos naturales del mundo y alberga una de las bases navales más grandes del país en 1994 los trabajadores de la San Diego Fibers Corporation estaban seleccionando unos cartones para reciclarlos hicieron un descubrimiento macabro dos manos humanas no estaba seguro de que aquello fuese legal me parecía un poco raro que hubiera dos manos humanas en un contenedor buscamos pruebas como si se tratara de un homicidio normal con un cuerpo entero esto era algo diferente porque solo teníamos dos manos los rayos X mostraron daños degenerativos en las articulaciones propios de un individuo de más de 60 años y el tamaño de los dedos y de los nudillos indicaba que eran unas manos de hombre la mano derecha tenía una característica especial le faltaba la uña del dedo gordo los detectives llamaron a todos los hospitales y depósitos para comprobar si tenían el cadáver de un hombre mayor sin manos al otro extremo de la ciudad Mary Meade y Terry Holland empezaban a preocuparse no habían visto a su padre Tom Harding desde hacía una semana llamé a todo el mundo que pude encontrar ¿le habéis visto? ¿habéis sabido algo de él? nadie sabía nada y entonces fue cuando de verdad me asusté porque pensé ¿dónde se ha podido meter? es muy difícil de explicar al principio te asustas luego te enfadas y después te angustias cuando la policía descubrió que a Don Harding le faltaba la uña del dedo gordo de su mano derecha comprendieron inmediatamente como se comprobó en el análisis de las huellas dactilares que las manos pertenecían a un piloto naval retirado de 74 años Don Harding fue un shock me sentí como si estuviera en una mala película policíaca de televisión estas cosas no pasan en la vida real estábamos realmente descompuestas cuando los detectives de homicidios registraron la casa de Don Harding encontraron pruebas de que habían robado la televisión el vídeo y el microondas habían desaparecido así como la camioneta de Harding la guía de televisión estaba abierta en el 28 de marzo que probablemente fue el último día que Don Harding estuvo en su casa en la cocina había pequeñas gotas de sangre parecía que alguien había usado lejía y detergente para limpiar el suelo de la cocina y del cuarto de baño teníamos la impresión de que se trataba de una desaparición o de un robo con secuestro la esperanza nunca se pierde nunca Don Harding era un viudo que se había ido a vivir a San Diego unos años antes para estar cerca de sus hijas según los vecinos Harding era terco y difícil pero sus hijas le recuerdan como un padre cariñoso uno de los recuerdos más bonitos que tengo de él es que cada vez que hablábamos por teléfono al final de la conversación yo siempre le decía te quiero papá y él me contestaba yo también te quiero pequeña Harding era conocido por ayudar a los necesitados a veces contrataba a vagabundos para que le hicieran chapuzas en la casa y a menudo les dejaba vivir en una caravana en su jardín estábamos tranquilas sabiendo que había alguien allí en caso de una emergencia que mi padre sería atendido inmediatamente a mí me parecía estupendo que hubiera alguien allí que pudiera cuidar de él que le hiciera compañía así tenía alguien con quien hablar y que le ayudara eso me reconfortaba la policía inició la búsqueda de los objetos robados en casa de Harding de hecho pudimos recuperar algunas de las cosas de Harding como su cartera con el carné de conducir y algunas medallas del ejército y seguimos esa pista para ver si eso podía conducirnos a encontrar un sospechoso pero no conseguimos nada porque los objetos habían sido hallados en un contenedor de basura y por esa vía era imposible seguir la pista los investigadores no tenían ni idea de lo que había sido del resto del cuerpo de Don Harding pero sospechaban que en el interior de su casa había sucedido algo horrible un par de manos seccionadas aparecidas en una planta de reciclaje de San Diego fueron identificadas como las de Don Harding de 74 años un piloto naval retirado el registro de la casa de Harding desveló pruebas de robo y violencia estábamos en la cocina y en el suelo había un polvo blanco muy fino desigualmente repartido era obvio que alguien había utilizado algún producto para limpiar el suelo vimos que había sangre manchas de sangre por toda la moqueta que iban desde la cocina pasando por el salón y hasta el cuarto de baño detrás del cesto de ropa los detectives encontraron una mancha de sangre y restos de piel humana en la salida de la calefacción para averiguar si la sangre había sido limpiada los detectives utilizaron luminol un producto químico que brilla al ponerse en contacto con el componente de hierro de la sangre incluso después de haberla limpiado con agua y detergente rociar luminol en realidad no afecta a la sangre en sí misma solo ayuda a encontrarla no pone en peligro la prueba solo sirve para localizar la prueba y para recrear lo que sucedió es conjetural no es concluyente pero es una técnica muy útil después de rociar el luminol se apagan las luces y una cámara con película de alta sensibilidad capta las imágenes el luminol produjo un resplandor como yo no había visto jamás brillaba como un árbol de navidad la policía encontró una enorme cantidad de sangre en el suelo de la cocina y un reero de sangre que iba de la cocina al baño y en el baño había aún más sangre las pruebas de ADN revelaron que la sangre era de Don Hardin la cantidad de sangre era tal que los forenses llegaron a la conclusión de que era imposible que Don Hardin hubiera sobrevivido a tan monstruoso ataque me acerqué al sofá nos sentamos y me dijo tenemos pruebas fehacientes de que tu padre fue asesinado en la cocina y desmembrado en el baño y está muerto con toda seguridad está muerto tardé bastante tiempo en asimilarlo cuesta mucho creerlo siempre te preguntas ¿por qué? ¿qué ha podido provocar una cosa así? Hardin llevaba una vida sencilla de jubilado similar a la de otros retirados en San Diego ¿quién podía quererle muerto? ¿y quién podía haber llegado al extremo de cometer semejante crimen? el día antes de su desaparición los vecinos vieron a Don Hardin con uno de los vagabundos a los que permitía dormir en una caravana en el jardín se llamaba Dale Whitmer un pordiosero de 41 años que estaba fichado por la policía como vagabundo y borracho pero que carecía de antecedentes de violencia se dirigió al coche con algo envuelto en una tela y lo dejó en el asiento de atrás Whitmer negó tener conocimiento del paradero de Don Hardin Whitmer dijo que Hardin le había prestado su camioneta pero que no le había vuelto a ver dijo que hacía años que trabajaba para Hardin esporádicamente y que consideraba al viejo como un padre cosa que no compartían sus amigos y vecinos Dale les había dicho a los vecinos que el viejo le molestaba que le sacaba de quicio y que estaba harto de que el viejo siempre le estuviera pinchando insultándole y ridiculizándole quiero que mire usted despacio esta fotografía durante el interrogatorio la policía le enseñó a Whitmer una fotografía de las manos seccionadas son las manos de Don Hardin cuando le preguntamos si él sabía algo solo dijo que estaba acostumbrado a verlas a lo largo del año que habían estado juntos y que simplemente las reconocía como las manos del señor Hardin pero Whitmer no dijo nada más cuando la policía le pidió que se sometiera al detector de mentiras se negó las huellas digitales de Whitmer aparecieron en el interior de la casa de Hardin cosa que era normal dado que hacía trabajos sueltos para él el señor Whitmer se mantuvo imperturbable habló con nosotros y nos contestó a todas las preguntas que le hicimos y simplemente nos dijo no sé dónde estará me pidió que le hiciera unos encargos iba conduciendo su camioneta porque él me la dejó me pidió que sacara unas cosas de su casa y que se las diera a otras personas y lo hice al carecer de pistas el caso de la desaparición de Don Hardin quedó prácticamente parado durante más de un año hasta un día en que la policía recibió una carta anónima que contenía detalles sobre el asesinato de Don Hardin que no habían trascendido al público las pruebas del forense indicaban que Don Hardin había sido asesinado en su casa pero lo único que habían encontrado los investigadores eran sus manos después de más de un año de la desaparición de Don Hardin la policía recibió un soplo llegó una carta anónima a la comisaría central que contenía detalles sobre el asesinato de Don Hardin cuando la leí comprendí que el que había escrito la carta o proporcionado información para la carta sabía algo sobre el crimen había detalles en la carta que sólo un sospechoso podía conocer recuperé la esperanza el autor de la carta decía que su amigo Bob había identificado al asesino de Don Hardin le asesinó Dale Whitmer Dale odiaba al señor Hardin quien solía golpearle con un bastón si no trabajaba suficiente Dale es un heroín que vivió en el jardín de la casa del señor Hardin durante más o menos un año antes del crimen metió el cuerpo en la bañera lo desmembró metió los trozos en bolsas de basura y enterró las bolsas en distintos sitios del condado y de México el hecho de que el cuerpo de Hardin hubiera sido desmembrado en la bañera era la información que no se había hecho pública la carta continuaba diciendo que Bob no iría a testificar contra Dale Whitmer le pedí que se pusiera en contacto directo con ustedes pero no se sentía con ánimo de hacerlo Bob está convencido de que Dale sabe que él es la fuente de información y quizá intente silenciarle o causarle algún daño estaba claro que el autor de la carta quería ayudar pero no deseaba involucrarse buena suerte detective los médicos forenses del departamento de policía de San Diego analizaron la carta y examinaron el matasellos buscando una pista de su origen la carta no llevaba sellos pero si la marca de franqueo concertado que suelen utilizar las empresas cada carta con franqueo concertado lleva un número en el sobre que corresponde al número de registro pero el remitente había tapado el número con tinta blanca con idea de ocultar el origen de la carta nosotros buscamos pruebas de rasgos pruebas ocultas y en este caso pruebas borradas y a veces encontramos algo que nos permite saber el origen del documento pero no siempre la utilización de lo que se conoce como comparador de espectro de video que tiene varios tipos de luces y una combinación de filtros a menudo revela lo que hay escondido bajo la tinta y los rotuladores los primeros intentos para descifrar el número de registro fracasaron entonces Hugh Garzman el técnico que manejaba el aparato intentó buscarlo por el otro lado del sobre cortándolo en dos trozos utilizó una luz azul verdosa para penetrar la tinta blanca y funcionó era una imagen bastante clara el detective Lange la vio e inmediatamente dijo ahí está el número de registro era 5197451 las iniciales PB correspondían al fabricante Pitney Bowes el número de registro reveló el estado la ciudad el nombre de la calle y la dirección de la oficina en la que se había pagado el franqueo la empresa se llamaba Davis Capital Management y estaba en la mesa California el propietario era Mark Davis quien a su vez era obispo de una iglesia mormona cuando le interrogó la policía Davis admitió haber escrito la carta anónima y que el que le había dado la información era un parroquiano de su iglesia pero Davis se negó a dar el nombre de su fuente basándose en el privilegio existente entre un sacerdote y un miembro de la iglesia los fiscales llevaron a Mark Davis a juicio y el juez falló en contra el truco del privilegio religioso no es absoluto en el sentido de que no toda la comunicación con un sacerdote está protegida en este caso el juez consideró que en realidad Mark Davis no estaba protegido por el secreto de confesión o privilegio religioso el tribunal dictaminó que la información pudo haber sido privilegiada antes pero una vez que Davis escribió la carta a la policía había dejado de serlo Mark Davis aceptó el dictamen del tribunal y dio el nombre de la persona que le había dado la información Bob era la hija de Dale Whitmer Andrea fue la testigo más tramposa más difícil y más sensible que habíamos tenido nunca porque adoraba a su padre a pesar de que había matado a aquel hombre cosa que es natural por otro lado ella no esperaba que la descubriera ni se vio metida en esto Dale Whitmer fue detenido y acusado de asesinato díganos su nombre completo Dale Carol Whitmer el 15 de septiembre de 1997 Dale Whitmer fue procesado por el asesinato de Don Hardin se declaró inocente la principal testigo contra él su hija Andrea se encontraba en una posición difícil si miente en el estrado para proteger a su padre traiciona a su dios si dice la verdad en el estrado es fiel a su religión pero traiciona a su padre ¿por qué optaría usted si fuera Andrea Whitmer? Andrea Whitmer optó por decir la verdad y corroboró todo lo que Mark Davis había dicho en la carta en la carta decía que Dale Whitmer era heroínómano y que necesitaba dinero desesperadamente los fiscales mantenían que el 24 de marzo de 1994 Dale Whitmer entró en la cocina de Don Hardin y le mató el móvil era el robo y la venganza por los malos tratos que había recibido la prueba del luminol demostró que Hardin había sangrado abundantemente en la cocina y que su cuerpo había sido desmembrado en la bañera se hallaron restos de sangre y de tejido humano detrás del cesto de la ropa en la rejilla de la calefacción Whitmer Whitmer limpió la sangre con agua y detergente pero el hierro que hay en la sangre fue fácilmente detectado por el luminol Whitmer se llevó la televisión el vídeo y el microondas de Hardin y los vendió para comprar drogas poco a poco Whitmer se deshizo de las distintas partes del cuerpo de Hardin en varios contenedores de Santiago y México las manos fueron lo único que se recuperó del cuerpo de Don Hardin el jurado declaró a Dale Whitmer culpable de homicidio en segundo grado las hijas de Don Hardin solicitaron permiso para dirigirse al tribunal antes de que dictara sentencia cosa que no era nada fácil no puedo uno no puede burlar a la justicia después de haber cometido un crimen tan horrible agradezco que sea ingresado en prisión porque así no podrá destrozar a otra familia esto ha renovado mi fe en el sistema judicial yo adoraba a mi padre el día del padre es un día muy duro para mí le echamos mucho de menos todos los días cojo el teléfono para llamarle es un caso escalofriante Dale Whitmer fue sentenciado de 15 años de prisión a cadena perpetua no hubiéramos podido hacer nada de no ser por el luminol y por supuesto la carta hubiera quedado sin resolver existía la probabilidad de haber llegado a saber quién había sido pero nunca hubiéramos podido demostrarlo evidentemente encontrar las manos ya era importante pero los forenses nos permitieron examinar la casa lo cual nos sirvió para descubrir la gran cantidad de sangre que se había derramado en el escenario del crimen pero por supuesto el sobre de la carta supuso la pista fundamental para resolver el caso espero que con toda la tecnología que tienen los forenses todo el que crea que puede cometer un crimen así se pare a pensar antes de hacerlo porque con todas las nuevas técnicas que tienen ahora los forenses les van a coger después del juicio las manos de Don Hardin fueron incineradas y las cenizas fueron arrojadas al mar por la marina de los Estados Unidos frente a la costa de California cuando pasa todo nos sentimos mucho mejor dijimos por fin ha acabado todo papá ya ha tenido un entierro digno en el mar se ha acabado esa era su última voluntad y cumplimos con ella una niña de 12 años es asesinada en su propia casa y el caso queda parado debido a que los investigadores apenas encuentran pruebas forenses en el lugar del crimen sin embargo los científicos saben que los criminales sin darse cuenta se llevan pruebas al abandonar el lugar del crimen y en este caso el asesino se llevó una huella dactilar de su víctima entre dos de los 10.000 lagos de Minnesota se encuentra la pequeña localidad de Huasica una tranquila comunidad en la que prácticamente no hay crímenes violentos no lejos de la costa del lago Loon estaba la casa de Connie Larson y sus tres hijas se llevaban unos cuatro o cinco años pero estaban muy unidas nunca se separaban y se adoraban Connie era decididamente el bebé de la familia y la niña mimada de su padre la niña de 12 años Connie Jo estaba en séptimo curso y le encantaba la gimnasia era buena yo creo que porque le entusiasmaba y volcaba toda su energía en ello era un lugar idóneo para ella con tanta energía y entusiasmo era muy buena en gimnasia después de clase el 20 de abril de 1999 Connie Jo se bajó del autobús del colegio y fue andando por este camino hacia su casa como siempre había hecho Connie Jo fue la primera en llegar a casa aquel día su madre y su hermana llegarían más tarde la regla de la familia era que todas tenían que estar en casa a las cinco porque esa era la hora a la que yo llegaba y era cuando estábamos todas juntas Jamie de 16 años fue la siguiente en llegar a casa cuando abrió la puerta vio que alguien había entrado a robar y algo mucho peor Jamie llamó inmediatamente a su madre al trabajo y luego a la policía comprendí que había pasado algo y no se atrevía a decírmelo el espectáculo que se veía al subir las escaleras era tremendo para cualquiera incluso investigadores con 30 años de experiencia pasaron un mal rato todos nos preguntábamos quién podía haber hecho aquello en el piso de arriba yacía el cadáver de Connie Jo la puñalada fatal estaba en la parte izquierda del pecho y había seccionado o cortado la aorta ascendente y la niña había sufrido una hemorragia interna sigue siendo muy duro para mí pensar que se ha ido es decir que está muerta muerta me resulta imposible aceptarlo yo tengo dos hijos si le ocurriera eso a uno de mis hijos no puedo ni imaginar lo que haría los libros del colegio de Connie Jo estaban cerca de la puerta principal lo cual indicaba que pudo haber sorprendido al intruso el asesino entró por la puerta del sótano faltaba algo de dinero bonos de inversión en plata y la colección de CDs de la niña los científicos forenses encontraron sangre en las escaleras que recogieron para analizarla a pesar de la confusión los investigadores también buscaron huellas dactilares hay que concentrarse en las zonas en las que se supone que ha estado el asesino y también en donde hay cajones volcados y movidos de sitio en esa casa no había ningún lugar en el que no hubiera algún residuo de huellas dactilares los investigadores pasaron la aspiradora por toda la moqueta en busca de algún posible arrastro estaban convencidos de que el asesino había dejado suficientes pruebas forenses para pillarlo teníamos un montón de huellas dactilares había cientos de pelos en la moqueta yo pensé que todo iba muy bien un caso forense es como un rompecabezas intentas buscar las diferentes piezas para encajarlas y conseguir una idea de lo que ha sucedido la muerte de Cali Joe sentó un triste precedente en Huasica Minnesota una pequeña población en la que nunca se había cometido un asesinato hace que todos los que vivimos en este pueblo nos sintamos inseguros todo el mundo yo creo que mucha gente empezó a poner cerrojos en sus puertas cosa que parece exagerada pero esa fue la reacción los científicos forenses pensaron que la sangre que había en las escaleras cerca del cuerpo de Cali Joe podía pertenecer al asesino pero los análisis revelaron que era de Cali Joe después los investigadores confiaron en que el asesino hubiera dejado sus huellas dactilares en la casa pero eso fue otro callejón sin salida cuando todo el polvo se asentó por así decirlo todas las huellas que habíamos obtenido resultaron ser de miembros de la familia y amigos no había ninguna huella desconocida una de las huellas dactilares encontradas en el lavabo del cuarto de baño parecía difícil de identificar pero se comprobó que pertenecía a Cali Joe Larson con el tiempo Peterson aprendió a reconocer enseguida la excepcional forma de la huella de Cali Joe tenía un dibujo circular pero tenía otro por encima que parecía llegar hasta el otro punto eso es excepcional no se ve muy a menudo la otra prueba física de la escena del crimen eran dos cabellos extraños uno encontrado en el cuerpo de Cali Joe y otro en la moqueta pero hasta que no sabes a quien pertenecen esos cabellos no tienes nada y los cabellos no tenían raíz con lo cual no se podía realizar la prueba de ADN un vecino informó que había visto a un desconocido cerca de la casa de los Larson hacia la hora del crimen este es el retrato robot de ese hombre otro vecino vio una camioneta negra en la zona la policía buscó en sus archivos individuos que pudieran coincidir con la descripción general y que tuvieran antecedentes de robo y delitos sexuales encontraron 12 posibles sospechosos les llamábamos los 12 del patíbulo porque teníamos 12 sospechosos a los que no podíamos excluir de la investigación por coartada o cualquier otra razón uno de los 12 del patíbulo era un violador convicto Donald Blom lo más significativo sobre Blom era que también era sospechoso del secuestro y el asesinato de Katie Poirier de 19 años la cajera de una tienda de 24 horas en Moose Lake Minnesota a escasas horas de distancia en coche estas son las imágenes del secuestro captadas por la cámara de seguridad desgraciadamente no eran lo bastante claras para identificar al secuestrador la policía descubrió que Blom había ido varias veces a Huasica en la época del asesinato de Cali Joe también conducía una camioneta negra como la que fue vista cerca de casa de los Larsson me bombardeaban con tantas verdades que yo no quería saber pero cuanto más me hablaban sobre Donald Blom más entusiasmo sentían de la posibilidad de que pudiera ser él Blom y dijo que tenía una coartada para el día del crimen las esperanzas se disipaban a medida que llegaba el invierno a Huasica noviembre y diciembre fueron unos meses muy malos todos estábamos deprimidos a pesar de tener más de 30.000 folios de informes y cajas de pruebas físicas los investigadores estaban tan lejos de resolver el crimen como el día en el que tuvo lugar en aquel momento no teníamos absolutamente nada y yo empezaba a pensar que el caso no se iba a resolver nunca y pronto la policía de Huasica se vio enfrentada a otro nuevo caso criminal se había producido una serie de robos en casas de Huasica no lejos de la casa de los Larsson y el ladrón había dejado una prueba la huella de una zapatilla de deporte que tenía un claro dibujo en zigzag muchos de los robos habían tenido lugar durante mi turno y se estaba convirtiendo en algo personal en una patrulla rutinaria cerca de la zona de los robos el agente Markesson vio a un hombre andando por la acera al pasar Markesson el hombre cambió bruscamente de dirección no me pareció muy normal la verdad es que se me pusieron los pelos de punta así que Markesson paró al hombre para hacerle unas preguntas al acercarse observó algo que le resultaba familiar Markesson miró al suelo y vio una huella en la nieve que se parecía a la que habían encontrado en algunos de los robos al cachearle encontraron en su bolsillo un destornillador grande y una linterna herramientas de ladrón no había razón para que ese hombre estuviera andando por ese barrio a las 8 de la noche con un destornillador y una linterna en el bolsillo el hombre fue identificado como Lorenzo Sánchez un inmigrante ilegal mexicano en su casa la policía encontró objetos robados de varios atracos y la policía no pudo evitar pensar que Lorenzo Sánchez podría ser el hombre que mató a Callie Joe Larson ni que decir tiene que con el arresto de Lorenzo Sánchez pararon los robos en Huasica en la casa de Sánchez la policía encontró muchos objetos robados y también encontraron muchos CDs pero no los que habían desaparecido de la casa de Callie Joe Larson en el fondo del armario de Sánchez la policía descubrió dos estuches de CDs una corazonada les llevó a fotografiarlos y enseñárselos a Callie Larson vino un agente con la foto de los estuches de CDs y me dijo han visto esto y quiero que lo mire y me diga si lo reconoce yo miré la foto y dije sí eran de Callie Joe Sánchez negó que los estuches fueran robados y dijo que eran suyos esos fueron comprados en la tienda dice que los compró en una tienda había pasado casi un año desde el asesinato de Callie Joe y los investigadores confiaban en encontrar más pruebas forenses en los estuches de CDs el primer problema era que la parte de fuera era de vinilo es muy difícil obtener una huella dactilar en una superficie de vinilo y conseguir una huella que sea utilizable e identificable es más difícil todavía no obstante los estuches fueron enviados a Dave Peterson para analizarlos llegué a la segunda funda del segundo estuche la abrí y encontré un pelo rubio en la solapa me puse muy contento de hecho mi corazón empezó a latir por un pelo perdón por la broma ese pelo fue enviado para hacerle la prueba de ADN después Peterson quería ver si había alguna huella dactilar en las fundas de plástico que sujetan cada uno de los CDs para ello utilizó una técnica llamada vapor super glue colgué los dos estuches de CDs en una cuerda y entonces salieron las fundas que estaban dentro y lo que ocurre es que los vapores del super glue emitidos por el calor se adhieren a la humedad que hay debajo de la huella y los bordes se vuelven blancos Peterson solo logró encontrar una huella en la última hoja del segundo estuche de CDs la huella tenía líneas superpuestas y Peterson la reconoció inmediatamente el análisis confirmó que se trataba del dedo anular derecho de Cali Joe entonces llamé a Bob Berg y le dije creo que tengo algo para ti le dije no me lo puedo creer en ese momento comprendí que era nuestro hombre sabía que era él no habíamos encontrado ninguna huella del sospechoso que le situara en el lugar del crimen pero lo hicimos al contrario le encontramos en posesión de algo que procedía del lugar del crimen el cabello rubio encontrado en el estuche de CDs lo confirmó más todavía la prueba de ADN demostró que pertenecía a Cali Joe a pesar de la evidencia Sánchez negó estar involucrado en el crimen lo único que se había demostrado es que Sánchez tenía en su poder un objeto robado ¿Mató usted a Cali Joe Larson? pero la policía tenía una última prueba los dos cabellos desconocidos que habían encontrado en la escena del crimen dichos cabellos junto con una muestra del pelo de Lorenzo Sánchez fueron enviados al laboratorio forense para ser sometidos a la prueba más moderna de ADN disponible el ADN mitocondrial es un test de ADN especializado si no se obtienen resultados con el análisis nuclear de ADN se recurre a la prueba mitocondrial la mitocondria vive fuera del núcleo de la célula para realizar la prueba se coloca cada muestra del cabello en un vial en el que pasa a estado líquido se extraen las impurezas y solo queda ADN purificado después se hacen millones de copias de una pequeña porción de mitocondria y luego se ordenan una vez completado el doctor Holland pudo leer el código genético de los cabellos que se hallaron en la escena del crimen así que esa pieza concreta del rompecabezas nos confirmó que esos cabellos pertenecían al señor Sánchez la cuestión era ¿a qué señor Sánchez? el ADN mitocondrial es transmitido de la madre a los hijos los cuales siempre tendrán el mismo perfil de ADN mitocondrial en otras palabras el sospechoso Lorenzo Sánchez tendría el mismo ADN mitocondrial que sus seis hermanos y hermanas y para complicar más las cosas el hermano pequeño de Lorenzo Miguel también tenía antecedentes penales y se encontraba en Guasica el día del asesinato la investigación del asesinato de Callie Joe aún no había acabado soy inocente de eso dice que es inocente de ese crimen que él no la mató y que es una injusticia lo que están haciendo con él Lorenzo Sánchez seguía manteniendo su inocencia respecto al asesinato de Callie Joe Larson a pesar de haberse encontrado un estuche de cedes con la huella dactilar de Callie Joe en la casa de Sánchez y los dos cabellos encontrados en la escena del crimen tenían el mismo perfil de ADN mitocondrial que Lorenzo Sánchez el ADN mitocondrial no proporciona una identificación tan positiva como el ADN nuclear puesto que el ADN mitocondrial se transmite de madre a hijos todos los hermanos de Sánchez tendrían el mismo perfil de ADN mitocondrial dos de los hermanos de Lorenzo Sánchez habían pasado un tiempo en Huasica su hermano pequeño Miguel y su hermanastro Pedro Pedro dijo que tenía coartada que él estaba en México el día en que asesinaron a Callie Joe cosa que fue comprobada Miguel Sánchez si estaba en Huasica aquel día pero se comprobó que a la hora del crimen se encontraba en su trabajo Lorenzo era el único de los hermanos Sánchez que no tenía coartada por su ficha de trabajo se comprobó que no se encontraba allí cuando tuvo lugar el asesinato por consiguiente Lorenzo Sánchez fue acusado de homicidio en primer grado mantuvo su inocencia hasta que su cuñada le visitó en la cárcel y tuvo una conversación con ella que fue grabada por los funcionarios de la prisión en esa conversación dijo concretamente lo único que tienen para inculparme es el pelo comprendes el pelo es lo único que tienen y Sánchez pidió a su cuñada que echase la culpa del asesinato de Cali Joe a su hermanastro Pedro pero ella se negó parece ser que existía una rivalidad entre ellos y que su hermano Pedro tenía antecedentes de delitos con violencia cuando Lorenzo Sánchez escuchó la cinta de esta conversación se vio atrapado acabó por declararse culpable de homicidio en primer grado y fue procesado el pelo microscópico que Sánchez dejó en la casa y el pelo de Cali Joe y su huella dactilar en el estuche de CDs lo revelaron todo después de la sentencia Connie Larson por fin tuvo la ocasión de hablar directamente con el asesino de su hija en su confesión y luego en su declaración nos pidió que le perdonásemos ¿puede perdonarle? bueno verá si uno no ha pasado por esto es difícil saber lo que uno haría pero en mi caso porque he pasado por ello no me resultó difícil sinceramente aquel día lo olvidé todo dos años después del crimen Lorenzo Sánchez fue condenado a cadena perpetua actualmente Connie Larson trabaja como asistente social con familias que han pasado por situaciones traumáticas también se ha convertido en una defensora de la mejora de las bases de datos para encontrar a los criminales como Lorenzo Sánchez que a menudo salen impunes Kali Larson siempre está en sus pensamientos hablamos de ella constantemente contamos cosas de ella leemos sus notas ella forma una parte muy importante de nuestra vida actual sin la ciencia forense no teníamos nada este fue un caso de vida o muerte para la ciencia forense fue absolutamente decisivo no hubiéramos tenido casos sin la ciencia forense sin ella Lorenzo Sánchez nunca habría sido condenado por el asesinato de Connie Larson durante más de un año una profesora de una escuela de primer grado estuvo recibiendo cartas llenas de odio y furia en un pequeño pueblo de montaña en Pensilvania muchas eran de carácter sexual algunas amenazaban con agresiones cuando los científicos analizaron las cartas destaparon que el acosador conocía muy bien a la víctima más de lo que nadie pudiera imaginar en 1993 empezaron a llegar cartas de odio al centro de enseñanza de Koolbaugh un colegio público de enseñanza primaria en la sierra de Pocono en la región este de Pensilvania las cartas no iban firmadas e iban dirigidas a la directora formulando graves injurias contra una profesora de lectura de primer grado Joan Chambers llevaba ocho años enseñando en el distrito escolar Chambers trajo hachís a la escuela y luego lo mostró en la sala de profesores como si fuera una gran broma creí que era alguien un empleado disgustado solo quería averiguar quién era y pensaba que podría solucionarse sentándome a hablar con esa persona y resolverlo pronto la propia Joan Chambers empezó a recibir las cartas tanto en casa como en la escuela estás a mi merced nadie lo descubrirá jamás quizás no lo crean pero soy más inteligente que todos vosotros perra estúpida el resto de docentes también recibió copias de las cartas en los buzones de correo del vestíbulo de la sala de profesores Joan Chambers era querida entre los alumnos y un objetivo ilógico de una campaña de odio estaba casada tenía un hijo de 10 años y ningún enemigo puedo hablar con confianza sobre las facultades pedagógicas de Joan otros profesores del distrito la recomendaban encarecidamente también gozaba de mucho respeto entre los padres era una pedagoga excelente todas las recomendaciones lo indican parecía que alguien le guardaba rencor miren en la mesa de Chambers parece que le gusta el Jack Daniels Chambers encontró la botella de whisky en el cajón de su mesa y explicó que habían desaparecido objetos personales me faltaban algunas cosas del cajón la fotografía de mi hijo conmigo y una amiga con su hija fue robada de mi mesa la policía sospechaba que uno de los profesores o un empleado de la escuela mandaba las cartas porque a menudo aludían a actividades que tenían lugar dentro del recinto escolar una de las cartas contenía una pista interesante una referencia sarcástica la directora de la escuela llamándola coronel clink un personaje de la serie de televisión de los héroes de Hogan una vez se escuchó a una profesora de la escuela hablar así de la directora se llamaba Paula Nauroki al igual que Johan Chambers Nauroki también enseñaba en primaria y llevaba 18 años trabajando para el distrito escolar me cogió por sorpresa estaba convencida de que no era nadie de la escuela que habría cualquier otra explicación las cartas continuaron pero pronto se produjeron más incidentes el primero fue una cosa que Johan Chambers encontró debajo de la mesa iba a empezar la clase con los alumnos y me senté en la silla llevaba puesto un vestido y puse la mano por debajo para estirarlo y me la ensucié con heces y no podría describir lo que sentí se me revolvió el estómago fue horrible no podía creérmelo imposible que algo así suceda las cartas intimidatorias fueron enviadas al laboratorio del FBI en cuántico Virginia descubrieron algunas huellas dactilares parciales pero poco más una de las cartas alertaba sobre un posible envenenamiento está claro que no tienes ni puta idea te digo a la cara lo burra que eres y sigues haciendo lo mismo en cuatro ocasiones esta semana podría haberte envenenado el café zorra no te trago unos días más tarde una cámara oculta grabó a varios profesores entrando en el aula vacía de Johan Chambers uno se llevó de la mesa de Chambers la taza de café era Paula Naurochi la fotografía robada de la mesa de Johan Chambers fue pegada a la fotografía de un desnudo fotocopiada y distribuida por todo el patio de la escuela enviada por correo a los padres y también engancharon una copia en la puerta de una tienda del pueblo llamaban a los padres para decirles que yo era lesbiana que tenía el sida que no tendría que estar enseñando a sus hijos era algo impensable era tal la violación hacia mi persona el FBI sugirió someter a Johan Chambers a un detector de mentiras para validar sus varias reclamaciones Paula Naurochi también se ofreció voluntaria para una prueba con el detector de mentiras esperando limpiar su nombre después de las sospechas levantadas a raíz de su referencia al coronel Klink y el incidente de la taza de café una de las dos no la pasó con la pregunta más crucial de todas después de 10 meses de cartas amenazadoras montajes fotográficos y una vigilancia secreta por vídeo la policía creyó haber dado con una pista en el caso de acoso Johan Chambers y Paula Naurochi ambas se sometieron a la prueba del polígrafo y fueron preguntadas sobre las cartas intimidatorias las dos fueron interrogadas sobre su participación en el envío a la confección de cualquiera de las cartas de acoso una la superó la otra falló me dijeron que no había superado el polígrafo Paula Naurochi se convirtió en la principal sospechosa estaba muy turbada no podía creer que en vez de mejorar la situación la hubiera empeorado la interrogaron sobre el incidente en la comisaría de policía del municipio de Culbo y aclaró al jefe de policía Flügel Tony si soy yo lo hago sin darme cuenta y luego prosiguió nunca probaréis que soy yo le dije que necesitaba su ayuda porque nada de eso tenía sentido necesitaba que alguien realmente se ocupara de la situación meticulosamente de la forma que evidentemente se requería e intenté que sonara lo más ridículo posible cuando dije que si lo había hecho yo no sabía que lo estaba haciendo lo que era totalmente absurdo a mi modo de ver en mi opinión más tarde dijo que lo que quería decir era que no había sido ella y que no probaríamos que era ella porque no había hecho nada Nauroki dijo que le habían grabado cogiendo la taza de café de Joan Chambers porque la propia Chambers se lo había pedido la cinta de la cámara de vigilancia muestra a Joan Chambers y Paula Nauroki en la misma aula y saliendo juntas momentos antes de que Paula vuelva a buscar la taza de café la policía preguntó a Nauroki si podían registrar su casa y de nuevo aceptó voluntariamente se llevaron una máquina de escribir vieja que teníamos se llevaron diferentes clases de papel y diferentes sobres los análisis de la máquina de escribir de Nauroki revelaron que no era la usada para escribir las cartas intimidatorias el papel y los sobres de Nauroki tampoco coincidían con los usados en las cartas Nauroki tenía fama de ser una profesora que enseñaba a golpe de libro y con una disciplina muy estricta lo que contrastaba totalmente con el estilo relajado y disperso que Joan fomentaba en el aula según la versión de la policía Paula tenía celos del método pedagógico inconvencional de Joan Chambers y la popularidad que ese modo de hacer había suscitado Paula Nauroki era una profesora más de manual conservadora a favor de métodos de enseñanza tradicionales mientras que Joan Chambers iba a clase en tejanos y una camiseta de Mickey Mouse y hacía cosas como guerras de agua con los administradores de la escuela lo que según la policía enfurecía a Paula Nauroki la investigación prosiguió al igual que las cartas con amenazas los padres recibieron cartas que decían que yo abusaba sexualmente de los niños creí que era el fin de mi carrera ya me veía en la cárcel y pensé que no sabía lo que iba a ocurrir solo que un niño malinterpretara una caricia adiós a todo y yo era una profesora mimosa abrazaba a los críos y los sujetaba cuando se ponían a llorar en otoño de 1994 las cartas incluyeron amenazas de muerte morirás para su seguridad Joan Chambers fue trasladada a otra escuela poco después de su traslado delante de la puerta de la escuela apareció una caja envuelta en papel rosa dentro una muñeca Barbie con el pescuezo degollado con una cuchilla de afeitar y cubierto de pintura de color rojo sangre el vestido era idéntico a uno que solía llevar Joan Chambers también los cabellos estaban cortados y peinados al estilo de Chambers le decía adiós a mi marido como si quisiera que me recordara diciéndole adiós yo vivía cada día pensando que muy posiblemente podría ser el último en noviembre de 1994 Chambers dijo que un coche había intentado apartarla de la autopista dijo haber visto la cara de la conductora salgo de la carretera me ahogo a un lado mira me está mirando directamente jamás olvidaré esa mirada jamás nunca la olvidaré me miraba fijamente dijo que la cara que vio era una cara conocida cuando cuando Joan Chambers llamó a la policía para informar que un coche había intentado echarla de la calzada dijo haber reconocido el rostro de la otra conductora la vi me estaba mirando sé que Paula la Nauroki negó la acusación pero fue arrestada y acusada de hostigamiento acecho asalto simple y agravado formular amenazas violentas y poner en peligro la vida de Joan Chambers más de 100 cargos en total me enteré de que me habían acusado de muchas muchas cosas horrendas de las que no había oído hasta entonces el distrito escolar la suspendió de su plaza docente con paga si la condenaban podía cumplir cinco años en prisión después de la detención de Nauroki las cartas amenazas y envíos por correo pararon Nauroki defendía su inocencia y contrató la ayuda de un abogado y un detective privado el detective era un ex policía del estado e incluso él admitió que la situación de Paula no pintaba bien mi primer pensamiento fue que probablemente era culpable parecía aplastante cuando estudiabas la reclamación en su conjunto el FBI había encontrado algunas huellas dactilares parciales en las cartas intimidatorias pero no las habían casado con las de Paula Nauroki la defensa quería comprobar si había ADN presente en aquellas cartas el ADN es la sustancia química que existe en todas nuestras células se detecta en la sangre la piel el cabello el hueso la saliva el sudor el semen y las mucosidades no hay dos personas con el mismo perfil de ADN a excepción de los gemelos idénticos el fiscal autorizó la prueba de ADN solicitada por la defensa solamente si los resultados se hacían íntegramente públicos con independencia del resultado la defensa de Paula quería asegurarse de que ella entendía las ramificaciones de un acuerdo como aquel me preguntó si podría haber algún motivo por el que mi ADN estuviera presente o si existía alguna posibilidad y le respondí que no Paula si hacemos la prueba y aparece tu ADN en los sellos o en las olapas de los sobres lo más probable es que vayas a la cárcel inmediatamente acordamos seguir adelante si había una posibilidad que finalmente arrojara alguna luz sobre todo el asunto no me opuse en absoluto el coste de la prueba de ADN aproximadamente 7000 dólares debería asumirlo Paula Naurochi las muestras de sangre de Paula y su marido fueron enviadas al laboratorio local junto con las cartas de amenaza y los sobres la cantidad de ADN que se encuentra en el dorso del sello o en la solapa de un sobre depende de lo mucho que se haya lamido cuántas células se desprendan de la boca hay variables y es complicado predecir exactamente el valor que tendrá pero estará en algunos casos hay más ADN que en otros primero los científicos levantaron los sellos del sobre usando vapor con un hisopo se recogieron del dorso de cada sello y cada solapa de sobre las células epiteliales presentes en la saliva se halló ADN detrás de un grupo de sellos y en una solapa de un sobre el número de células recuperadas era tan pequeño que los científicos realizaron un proceso llamado reacción en cadena de la polimerasa o PCR que amplía o replica el ADN de esas pocas células a fin de crear el número suficiente para la prueba el ADN de los sellos y la solapa del sobre se añadió a una solución de PCR un cóctel químico de enzimas nucleótidos y cebadores luego se puso en un termociclador para replicarlo un proceso de evolución de color produce una serie de puntos azules y se visualiza que variación del gen alfa DQ está presente en el perfil genético si existe aunque sea una diferencia de base en los 3,3 billones de parejas base de la hebra de ADN de un individuo el ADN no coincidirá con el punto correspondiente lo que esperamos ver es cómo se compara este ADN que hemos extraído con el ADN de otra persona si el ADN es de una misma fuente se obtiene el mismo patrón de puntos azules sobre una banda blanca este es el perfil genético del individuo que chupó los sellos cuando se comparó el perfil de ADN de Paula Naurochi y el de su marido con el ADN del dorso de los sellos no hubo coincidencias por ejemplo Paula Naurochi tiene dos puntos y el ADN de detrás del sello solo tiene uno por eso inmediatamente podemos excluir a Paula con este único marcador genético miramos 5 marcadores genéticos diferentes y 4 de 5 excluían a Paula se encontró ADN y no coincidía con el de Paula y no coincidía con el de Lynn Naurochi ¿qué significaba? significaba que quien había lamido esos sellos no era ni Lynn ni Paula pensamos que eso tiraba por los suelos todo el caso pensamos que éramos libres armados ahora con el perfil de ADN del acosador empezó la cacería cuando las pruebas de ADN de los sellos y la solapa del sobre no casaron con Paula Naurochi ni su marido los abogados de la defensa dieron un paso adelante querían encontrar a la persona cuyo ADN estaba en las cartas de amenaza si Paula no lo había hecho solo había una persona que podía ser culpable porque solo había otra persona que conociera las circunstancias de todas esas cartas que supiera todo lo que sucedía y esa era Joan Chambers era posible que la víctima acosada fuera quien había escrito las cartas de amenaza y se las hubiera enviado a sí misma la defensa destapó cierta información que apuntaba en esa misma dirección la policía de la ciudad vecina de Carbondale Pensilvania contó a los detectives de la defensa que Chambers había presentado denuncias por incidentes sospechosos desde robos hasta incendios dijeron todos los crímenes de los que ha sido víctima tienen algo raro y así de memoria empezaron a recitar diferentes crímenes de los que se suponía que había sido víctima cuando Anderson investigó la vida laboral de Chambers se enteró de que Chambers había informado de cartas de amenazas similares y también de haber encontrado heces en su silla del aula mientras trabajaba en otra escuela del distrito unos años antes ha adoptado el patrón de víctima y tener ese rol de víctima me dice una cosa y no soy experto en estos temas pero me dice que quiere llamar la atención de quien sea quiere ser el centro de atención para averiguar que el ADN de las cartas intimidatorias era el de Joan Chambers Jim Anderson necesitaba el perfil de ADN de ella por eso escarbó en su basura una vez se arroja la basura al contenedor el propietario cede todos sus derechos legales sobre el contenido una pajita de beber lo que parece un pañuelo usado las pajitas de plástico los pañuelos usados y un algodón con cera del oído todos artículos con posible material genético fueron mandados al laboratorio de ADN para ser analizados la doctora Lichten Wallner identificó dos perfiles de ADN distintos en las muestras de moco saliva y cera halladas en la basura de Chambers uno de esos perfiles de ADN coincidía con el ADN de los sellos y de la solapa del sobre el ADN de uno de los miembros de la familia era similar al ADN del dorso de los sellos y del sobre con estos resultados de ADN la defensa solicitó que se retiraran todos los cargos contra Paula Naurochi la fiscalía rehusó y Joan Chambers proporcionó una muestra de sangre para que fuera analizado su ADN otra vez el ADN de la sangre de Chambers casó con el ADN hallado en los sellos y en la solapa del sobre se ve como los cinco marcadores genéticos se alinean perfectamente entre el ADN de Joan Chambers y el ADN del dorso de los sellos timbrados las probabilidades de que una persona en la población aleatoria de Estados Unidos tuviera la misma combinación de cinco genotipos comprobados era de una entre 14.925 la coincidencia era bastante significativa porque era una comunidad reducida así que es improbable que haya por ahí muchas personas con un patrón de ADN similar a pesar de este segundo test de ADN la fiscalía volvió a rechazar para retirar los cargos contra Paula Naurochi durante el juicio el fiscal presentó las pruebas circunstanciales contra Paula Naurochi incluido el incidente de la taza de café y la referencia al coronel Klink en una de las cartas de amenaza la defensa por su parte llamó a declarar a testigos de la antigua escuela del distrito de Joan Chambers para que explicaran que había interpuesto las mismas demandas hacía unos años pero fueron las pruebas de ADN las que más asombraron a los presentes en la sala el ADN definitivamente cayó como una bomba la saliva de Joan Chambers estaba en los sellos de una de las cartas de amenaza y en la solapa de otro sobre era increíble pero al prestar declaración bajo juramento Joan Chambers tenía una explicación dijo que el fiscal la había dejado sola con las pruebas y que los sellos cayeron de uno de los sobres dijo que los había lamido para pegarlos y que como no había funcionado los pegó con pegamento como poco mostró tener poco juicio y como mucho había alterado pruebas importantes el fiscal no pudo explicar por qué Joan Chambers había estado sola con las pruebas y no pudo explicar por qué se había encontrado el ADN también en la solapa del sobre la doctora Lichten Wallner testificó que no había rastro de residuos de pegamento en los sellos cuando ella misma los retiró para las pruebas de ADN como coleccionista de sellos tiene experiencia en distinguir cola de pegar de un adhesivo de sello habitual reconozco la goma porque conozco los sellos y me pareció la goma que se usa en los sellos de Estados Unidos recientes y es suave y resbala y así es como era no había muestras aparentes de haber usado pegamento el juicio duró cinco días y llevó al jurado menos de dos horas decidir un veredicto Paula Naurochi fue declarada inocente la reacción al veredicto fue lo más alucinante que he visto jamás la víctima acosada recibió el trato de una acusada y la acusada el trato de una víctima en el pasillo los miembros del jurado buscaban a Paula Naurochi y la abrazaban y le decían lo mucho que la querían mientras que Joan Chambers abandonó la sala prácticamente ignorada Joan Chambers niega haber creado la campaña de amenazas contra su persona ¿cómo iba a hacerme esto a mí misma? no creo que pudiera funcionar en este mundo como madre como profesora como esposa si fuera capaz de hacer un acto tan enfermizo en mi contra creo que Joan Chambers se lo hizo a sí misma sí creo que llamando la muñeca Barbie creo que todo era un escenario para Joan espero que la lección que los demás puedan aprender de esto es que uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario y que no se presupone que eres culpable hasta que se demuestre que eres inocente me gustaría borrar todas las presunciones de la faz de la tierra y que las personas se fiaran solamente de los hechos no de las intuiciones o de lo que sea que produzca unos resultados tan horrorosos nunca he visto algo igual y si cubriera más casos durante los próximos 40 años creo que al final tendría la misma respuesta Paula Naurochi gastó más de 100.000 dólares en su defensa legal y científica Paula Naurochi ha presentado los documentos con el propósito de demandar a Joan Chambers al jefe de policía y al distrito escolar de Pocono Mountain tanto Paula Naurochi como Joan Chambers siguen con su actividad docente en el distrito escolar de Pocono Mountain en escuelas diferentes a principios del segundo semestre de 1995 se denunció la desaparición de la estudiante universitaria de 23 años Tina Begar estaba realizando un proyecto de investigación sobre los riesgos sanitarios de las acompañantes de lujo de Detroit pero pronto descubrió que las prostitutas se enfrentan a otros muchos riesgos en su trabajo se enfrentan a la posibilidad de sufrir agresiones Tina Begar era una estudiante de psicología de 23 años que estaba a punto de terminar sus estudios en la universidad de Oakland a las afueras de Detroit provenía de una familia de militares y según sus amigos era una chica vivaz y trabajadora Tina Begar era la típica chica norteamericana su familia se dedicaba al salvamento marítimo su padre era comandante de salvamento marítimo y su madre enfermera la gente que conocía Tina su entorno la describe como una chica divertida buena estudiante muy querida por sus amigos y compañeros y sobre todo por su familia una buena hermana mayor y una estupenda hija Tina compaginaba sus estudios con un trabajo de camarera en el restaurante Rochester Shop House y vivía con su novio Todd Nurberger en un exclusivo complejo de apartamentos no muy lejos de su universidad Todd Nurberger estudiaba en la universidad de Michigan la pareja tenía una relación intermitente por la que sus amigos no apostaban demasiado Tina tenía un lado oculto podía ser muy desconfiada vengativa y tenía mucho carácter a veces pero no mucha gente conocía esa parte de Tina Tina estaba trabajando en un proyecto de investigación titulado estudio de la historia sexual y prácticas sanitarias de las mujeres que trabajan como señoritas de compañía quería saber si las acompañantes de lujo y las prostitutas de la calle eran conscientes de las enfermedades de transmisión sexual quiso hacer ella misma las investigaciones creía que eso le ayudaría a conseguir plaza en una buena universidad y decidió hacer un estudio sobre el conocimiento del sida que tenían las acompañantes de lujo para luego compararlo con las prostitutas en un principio quería estudiar fisioterapia pero luego se decidió por la psicología porque le fascinaba por eso se implicó tanto en este proyecto de investigación y así entró en contacto con las prostitutas el 23 de agosto de 1995 Todd se marchó a trabajar según este Tina seguía durmiendo cuando él se fue por la mañana y cuando volvió por la noche ya no estaba Todd llamó a la policía de inmediato normalmente los casos de personas desaparecidas se resuelven en un par de días quizás un par de horas normalmente a través de varias llamadas telefónicas se averigua dónde está o dónde ha estado la persona pero este caso fue diferente desde el principio el coche de Tina había desaparecido pero todos sus objetos personales estaban en su apartamento ninguna de las amigas de Tina la había visto ni sabía nada de ella y la policía descubrió que Tina quería trasladarse a otro apartamento sola sin Todd además le había dicho a su familia que quería empezar a salir con otros chicos cuando se cambiara de casa el hecho de que Tina quisiera vivir sola y que estuviera buscando apartamentos para mudarse me hizo pensar que algo iba mal y que quizás debía hablar con Todd sobre lo que estaba ocurriendo entre ellos ya que quizás me estaba perdiendo algo estaba claro que Todd a pesar de no parecer el tipo de hombre que le haría nada y parecer notablemente preocupado iba a ser uno de los sospechosos durante la investigación la policía averiguó que Tina encontró pruebas de que Todd estaba viendo a otra mujer y de manera inesperada los agentes descubrieron que Tina también guardaba otros secretos Tina Vigar estudiante de psicología de 23 años era una excelente estudiante que según sus amigos tenía una prometedora carrera por delante desapareció sin dejar rastro poco antes de acabar el segundo semestre en la universidad de Oakland a las afueras de Detroit cuando su novio Todd Nurberger llamó a la policía para denunciar su desaparición la policía evidentemente sospechó de él la pareja había tenido una relación intermitente unos meses antes Tina encontró una tarjeta muy sugerente de otra mujer dirigida a Todd y descubrió que este le era infiel bueno tenían una relación con muchos altibajos se les veía discutir con frecuencia él la quería mucho pero los dos tenían mucho carácter él pasaba más tiempo con ella que con nadie y posiblemente la conocía mejor que nadie por tanto era el sospechoso principal a pesar de sus diferencias Todd Nurberger negó cualquier implicación en la desaparición de Tina Bigger Tina trabajaba como camarera en el restaurante Rochester Shop House cuando Todd llamó al restaurante para saber si había ido a trabajar le dijeron algo alarmante Tina había dejado el trabajo hacía cuatro meses de acuerdo gracias Tina no había dicho nada de esto a Todd y lo que es más seguía lavando y planchando su uniforme de camarera como si nada hubiera cambiado Todd registró su apartamento para buscar pistas sobre el paradero de Tina y encontró una bolsa que no conocía en el interior había preservativos medias lencería lubricantes sexuales recibos de tarjetas de crédito y sobres dirigidos al servicio de compañía de los ángeles con el nombre de Crystal en el extremo superior izquierdo hola conoce una chica que se llama Tina Bigger los propietarios del servicio de compañía de los ángeles decían no conocer a nadie con el nombre de Tina Bigger en cambio Crystal era el nombre de una de sus señoritas de compañía más populares las agencias de señoritas de compañía existen en la mayoría de las grandes ciudades y ofrecen compañía femenina a los hombres a cambio de unos precios que oscilan entre los 150 y los 300 dólares por hora entre los servicios ofrecidos está a menudo el sexo funcionan así un cliente llama a la agencia y dice que quiere ver a una chica puede solicitar una rubia una morena una alta una baja y la agencia que tiene un grupo de chicas trabajando para ellos contacta con ellas les dice que hay un cliente que quiere verlas en un lugar y a una hora determinada y después dicho cliente paga a la chica directamente Todd empezó a sospechar que Tina había estado llevando una doble vida como chica de compañía decidió hacer un estudio de las acompañantes de lujo y su conocimiento del SIDA y se puso en contacto con agencias de compañía para poder hablar con las chicas directamente empezó haciendo eso y creo que le empezó a atraer ese mundo en parte por el dinero ya que estaba sin blanca había gastado todo el crédito de sus tarjetas necesitaba un coche nuevo y tenía que pagarse los estudios y esas chicas ganaban mucho más dinero que ella trabajando en el restaurante llegó a ganar 250 dólares por cita puede que las mujeres tengamos pequeñas fantasías sobre nosotras mismas puede que todas las mujeres y creo que ella la quiso hacer realidad tenía una fantasía y quería más atención pero de una manera distante y siendo una chica de compañía lo conseguía porque esa es la clase de atención que se tiene y quizás también le daba cierto poder hola a pesar de negarlo al principio la agencia de compañía terminó admitiendo lo que Todd sospechaba Tina Beegard trabajaba como señorita de compañía y su nombre profesional era Cristal también revelaron que Tina trabajaba para otras dos agencias de compañía y tenían montones de clientes por tanto también había montones de sospechosos la investigación de la desaparición de Tina Beegard destapó un oscuro secreto durante el último año Tina había trabajado como acompañante de lujo posiblemente era muy importante para Tina que su novio no descubriera lo que estaba haciendo ya que vivían juntos pero al mismo tiempo él sabía mucho de ella y si se enteraba de que trabajaba en una agencia en una agencia en una agencia de compañía evidentemente tendría muchos problemas en su vida y con su pareja naturalmente fue un gran golpe para él y en un momento dado quiso suicidarse con una pistola que tenía pero sus amigos le convencieron de que no lo hiciera y a partir de ese momento decidió que haría todo lo que tuviera que hacer para averiguar qué le había ocurrido a Tina los datos de la agencia de compañía revelaron que los servicios de Tina eran muy solicitados por un hombre llamado Ken Tranchita su primer encuentro tuvo lugar en el motel Blue Bird solo 12 días antes de que Tina desapareciera entre los objetos personales de Tina que se encontraron en su apartamento había una carta de amor de Ken querida Tina mi corazón es todo tuyo es para ti tu amor me hará volar llegaste hasta mí para amarme sé que la espera ha merecido la pena con amor Ken cuando la policía fue al apartamento de Ken vieron el nombre de Cristal en un adorno del frigorífico según un vendedor de coches de la zona Tina estuvo con Ken Tranchita viendo coches y este le ofreció dinero prestado para que se comprara uno Ken Tranchita era un expresidiario de 42 años con antecedentes penales por cheques sin fondos falsificaciones estafas malversaciones y robos no era el hombre adinerado que hizo creer a Tina iba dando tumbos por la vida era un ladronzuelo y un estafador de poca monta tuvo algunos trabajos sin importancia pero ninguno le duró mucho era una especie de comadreja no sé de qué otra forma de escribirle tenía una voz muy débil y era un hombre bastante patético y posiblemente quisiera que Tina fuera su novia o algo así y que tuviera una relación con Tina Begar que era la típica chica norteamericana con un futuro prometedor no tenía ningún sentido Tranchita admitió conocer a Tina Begar con el nombre de Crystal a través de la agencia de compañía según él siguieron viéndose sin que la agencia lo supiera y Tina dejó de cobrarle por sus relaciones sexuales ya que se habían hecho amigos también contó a la policía que había llevado a Tina al aeropuerto una semana antes porque ésta tenía que ir a Ohio para otra de sus citas en el registro de vuelos a Ohio no había rastro de ninguna Tina Begar según Ken Tina le dejó el coche a él para que lo cuidara mientras ella estaba fuera cuando la policía quiso inspeccionar el coche a Tranchita no le quedó más remedio que acceder en el interior los agentes encontraron nombres y direcciones de otros clientes de la agencia de compañía junto con las direcciones de sus viviendas por los papeles que encontramos en su coche y por la agencia de compañía supimos que tenía contacto con hombres que vivían fuera del país o en otros estados por tanto era posible que hubiera viajado a otro lugar aunque el vehículo estaba lleno de basura una inspección preliminar no encontró pruebas de actos criminales según diversos estudios los asesinos primerizos se deshacen de los cuerpos de sus víctimas en lugares que conocen por eso la policía utilizó perros adiestrados para buscar en zonas cercanas a la vivienda de Tranchita el agente del estado de Michigan Richard Heattie trabajaba con Kai un perro con mucha experiencia en encontrar cuerpos humanos para adiestrar a estos perros los agentes esconden una pequeña muestra de tejido o fluido humano en la zona boscosa donde les estén entrenando no premiamos al perro si encuentra restos animales pero si le premiamos cuando encuentra restos humanos así que van a buscar mucho más eficazmente restos humanos porque quieren ser premiados el agente Heattie y Kai buscaron por las zonas boscosas cercanas a la casa que tenía alquilada que en Tranchita y también por los alrededores de un monasterio cercano donde Tranchita paseaba a menudo a pesar de cubrir mucho territorio no encontraron nada sin pruebas contra que en Tranchita la policía le puso en libertad y fue un error del que los agentes se arrepentirían muy pronto tras el interrogatorio de Tranchita sobre la desaparición de Tina fue puesto en libertad por falta de pruebas en su contra aunque se sospechaba que sabía más sobre el paradero de la chica de lo que estaba contando estaba claro que la relación de Ken con Tina era más que un simple servicio de compañía ya que se había encontrado una carta de amor de Ken entre las pertenencias de Tina y Ken le había prometido prestarle dinero para que se comprara un coche nuevo le iba a dejar dinero para que se comprara un coche le hizo muchas promesas le decía cosas para que quisiera seguir viendo y quizás ella le hizo pensar que eran amigos para conseguir las cosas que le prometía sin más pistas la policía decidió registrar por segunda vez el interior del coche de Tina para su vergüenza lo que en principio creyeron eran manchas de café en una taza ahora parecía ser sangre y cuando levantaron la moqueta del maletero encontraron una mancha de sangre en el lado derecho las pruebas de ADN revelaron que la sangre era de Tina Begar los agentes de policía sospechaban que se trataba de un homicidio pero cuando vieron que había sangre no tuvieron más dudas al respecto la cantidad de sangre que había en el maletero indicaba que se trataba de un asesinato y como el vehículo había estado en manos de Ken Tranchita desde la desaparición de Tina él era el principal sospechoso pero Ken Tranchita había desaparecido la policía hizo un gran avance en el caso un mes después de que Tina desapareciera el hermano de Ken Tranchita sugirió a la policía que registraran una casa abandonada que había pertenecido a una tía suya la casa estaba a tan solo 10 millas del apartamento de Tina Vigar en los alrededores la policía encontró el cuerpo sin vida y en estado de descomposición de una mujer joven la carne y los órganos habían desaparecido solo quedaban los huesos cabello y huesos por tanto el médico forense no tenía mucho con lo que trabajar como no había manchas de sangre cerca del cuerpo los científicos forenses creyeron que el asesinato tenía que haberse producido en otro lugar un análisis posterior de las radiografías dentales reveló que el cuerpo era el de Tina Vigar como la descomposición empezó en la zona del cuello el forense sospechaba que Tina podía haber sido estrangulada ya que la descomposición empieza en las zonas que sangran en el momento de la muerte no fue una muerte por causas naturales no había ningún tipo de fractura en la zona de la cabeza por tanto la clave estaba en el cuello se trataría de lo que nosotros llamamos trauma no puedo decir si la acuchillaron o si la estrangularon o si la asfixiaron no lo sé pero lo que sí sé es que fue una lesión en el cuello la clave de su muerte está en el cuello la búsqueda de Ken Tranchita había pasado a nivel nacional Tranchita fue localizado en un deprimido barrio céntrico de Detroit la policía lo rodeó Ken intentó cortarse las venas en un baño antes de entregarse tras varias horas de interrogatorio Ken Tranchita terminó admitiendo que él y Tina tuvieron una discusión por el dinero y que Tina se había caído y murió al golpearse la cabeza sin embargo las radiografías del cráneo de Tina contradecían esa versión no tenía ningún tipo de fractura en el cráneo y de haber tenido alguna hemorragia interna yo habría visto marcas de sangre en el interior del cráneo y no vi ninguna aunque Tina podía haber sufrido algún tipo de traumatismo craneal ya que se había encontrado sangre en el maletero de su coche esa lesión no pudo ser mortal cuando se lo hicieron saber a Tranchita su declaración conmocionó a los agentes lo que dijo lo que dijo fue han querido a alguien tanto que harían lo que fuera por ayudarle y cuando le insistieron para que explicara qué quería decir con ello les dijo bueno en aquella época Tina era tan infeliz que tomé la decisión de acabar con todo aquello para que dejara de sufrir y en cuanto los agentes oyeron eso pensaron Dios mío ha cometido un homicidio en primer grado sería posible acabar reconociendo los hechos y evitar el juicio renuncio a mis derechos y reconozco mi culpabilidad para evitar el juicio me declaro culpable señoría Ken Tranchita reconoció su culpabilidad y se declaró culpable de homicidio en segundo grado la familia de Tina reacia a que la doble vida de Tina se hiciera pública aceptó el trato los fiscales creen que cuando Tina descubrió que Ken le había mentido sobre el préstamo que le iba a hacer para comprarse un coche se pelearon Tina se golpeó la cabeza y posteriormente fue estrangulada o asfixiada Ken colocó el cuerpo de Tina en el maletero de su coche y después lo dejó en una zona boscosa cercana a la casa de su tía fue un trágico final de una historia muy desafortunada Tina se encontraba en una encrucijada estaba confundida tenía problemas económicos y lo que la llevara a acabar en ese mundo nadie lo sabe pero lo que está claro es que tenía una vida una vida muy prometedora por delante antes de eso había demostrado ser un excelente líder una buena estudiante una gran persona una chica muy divertida y una gran amiga por tanto que fuera a parar a ese mundo de las agencias de compañía sigue siendo un gran misterio para mucha gente Ken Tranchita fue condenado a cadena perpetua curiosamente mientras Tina vivía una vida de engaños también fue engañada por Ken Tranchita un estafador que le prometió dinero puede que Tina llevara una doble vida con la ilusión de vivir alguna escena de Pretty Woman y para que un Richard Gere viniera a rescatarla y a hacerle magníficos regalos y a darle una vida de opulencia pero esa no es la realidad de las chicas de compañía se conocen a personas muy desesperadas y extrañas y en este caso por desgracia el hombre que conoció no era Richard Gere sino Ken y la realidad de acabar muerta en el campo es más frecuente que la de la película eligió ese camino y pagó el precio más alto que se puede pagar y eso es lo que a la mayoría de los padres nos preocupa más la seguridad de nuestros hijos y creo que al contar la historia de Tina estamos enviando un mensaje a otras chicas que se pueden encontrar en la misma situación o a otras mujeres que quieran entrar en ese negocio a las mujeres que crean que pueden provocar o jugar una temporada en un mundo al que no pertenecen creo que su historia sirve para decirles que se pueden meter en muchos líos y que se pueden encontrar en situaciones que no podrán controlar y que pueden terminar muertas un tiroteo desde un coche en marcha dejaba un hombre muerto y otro gravemente herido un testigo dijo que el tirador iba en un jeep de color rojo había miles de vehículos idénticos pero bastaron unas simples manchas de barro para hacer que uno de ellos destacara entre todos los demás Front Royal Virginia es una zona marcada por la historia de la guerra civil y con su cercanía al río San Andoa convierte este lugar en el destino preferido de los amantes de la naturaleza que llegan desde todas partes del país es una comunidad muy tranquila hay muchas montañas ambiente rural caza y pesca y muchas otras actividades parecidas en la zona la noche del 26 de septiembre de 2002 hubo una gran tormenta una persona que circulaba por un puente vio a dos hombres tendidos en el suelo sangrando junto a una camioneta avisó inmediatamente a la policía ambos hombres sufrían graves heridas por arma de fuego el hombre que estaba junto al asiento del conductor Joe Kowalewski de 20 años seguía con vida pero con heridas muy graves llegó al hospital en muy mal estado con un hilo de vida las heridas eran muy graves la otra víctima Ty Latham de 23 años había muerto Latham no era un desconocido para las autoridades siempre se estaba metiendo en líos recuerdo que estaba acusado de robo y yo había tenido que ir a Atlanta a detenerle aunque hubiera tenido algunos problemas con la justicia eso no le convierte en una mala persona para mí desde luego todos cometemos errores en la vida y Ty era un chico amable y cariñoso y es muy triste que se pierda una vida así la policía encontró dos cartuchos usados del 12 en el suelo cerca del lugar junto con tres teléfonos móviles todo el mundo tiene teléfono móvil pero hay pocas personas que tengan tantos móviles así que era posible que el crimen tuviera alguna relación con las drogas los investigadores encontraron pruebas del consumo de drogas en el vehículo de las víctimas y había huellas de neumáticos en círculo lo que apuntaba la posibilidad de que se tratara de una emboscada era una noche fría lluviosa y oscura así que no creíamos que alguien hubiera estado ahí disfrutando de las vistas del río y la montaña de la zona el mal tiempo hacía que la obtención de pruebas fuera una tarea casi imposible no teníamos nada solo teníamos una camioneta mucha lluvia sangre por todas partes un par de cartuchos en el suelo y una persona muerta así que nos quedamos un poco asustados Joko Balevsky estuvo varios días en coma cuando por fin recuperó la conciencia no dijo mucho sobre el incidente solo que habían disparado desde un jeep rojo vi como venía por nuestra derecha derrapando al frenar y oímos dos ruidos fuertes como dos explosiones él creyó que era la policía pensó que eran bengalas o disparos al aire de advertencia recuerdo que caía al suelo no sentía los brazos no sentía las piernas y no podía respirar los investigadores esperaban que las pruebas forenses pudieran ayudarles a localizar el misterioso jeep rojo los investigadores encontraron dos cartuchos de escopeta en el escenario de un tiroteo en el que Joko Balevsky había resultado herido y había muerto su compañero de trabajo Ty Layton Jay Mason un experto en armas de fuego de la división de Virginia de la policía científica examinó las pruebas me pidieron que intentara determinar de alguna forma el número de disparos hechos y la dirección y el ángulo en que se habían hecho basándose en las pruebas Mason concluyó que se habían hecho al menos cuatro disparos durante el ataque Mason también quería determinar a qué distancia estaba el tirador de sus víctimas así que disparó el mismo tipo de cartuchos a distintas distancias para analizar el radio de dispersión de los perdigones y después compararlo con los impactos que había en la camioneta de las víctimas sólo había que aplicar la regla de tres porque el diámetro aumenta de forma progresiva dependiendo de la distancia a la que se haya disparado el arma había un agujero de cinco centímetros de diámetro en la puerta del pasajero de la camioneta lo que indicaba que el asesino estaba a una distancia de entre dos y tres metros la trayectoria revelaba que el arma estaba apuntando hacia arriba eso confirmaba la teoría de que un segundo vehículo se había puesto junto al vehículo de las víctimas y alguien había disparado desde el interior del mismo las pruebas de balística sugerían que las huellas de neumáticos que había cerca de la camioneta de las víctimas debían ser del vehículo del asesino pero analizar las huellas de los neumáticos era imposible porque la superficie estaba compuesta en su mayor parte de grava la policía también había encontrado tres teléfonos móviles en el escenario del crimen uno era de Joe Kowalewski otro era de la víctima fallecida Ty Latham supusimos que el teléfono móvil que apareció en el suelo por el lado del asiento del pasajero debía pertenecer al sospechoso y se le habría caído el registro de llamadas de los teléfonos móviles revelaba que el tercer teléfono pertenecía a Julie Graves una amiga de ambas víctimas ella vivía en Annandale Virginia a una hora escasa de camino yo sabía que ella consumía drogas decían que hacía cualquier cosa por dinero y no puedo decir que estuviera muy bien considerada y los investigadores descubrieron algo más un segundo teléfono móvil a nombre de Julie Graves se había usado para hacer 22 llamadas a Ty Latham en las horas previas al tiroteo no era algo extraño que llamaran a alguien de Annandale lo que sí era extraño es el gran número de llamadas que se hicieron en las horas previas al asesinato la última llamada se había hecho minutos antes del asesinato y de repente paran las llamadas a las 7.56 de la tarde así que es evidente que debió ocurrir algo a las 7.56 para que dejara de hacer llamadas los investigadores se disponían a interrogar a Julie Graves cuando surgió otra pista Ty Latham había dicho a sus amigos que estaba traficando con drogas con un ayudante del sheriff Kevin Kinsey que era el supervisor del centro de acogida donde Latham vivía me dijo que había un policía que le dejaba vender drogas en el centro creo que allí llevaban prostitutas y toda clase de cosas era como si lleváramos dos investigaciones al mismo tiempo porque Kevin Kinsey sí conocía a Ty Latham así que se planteaba la posibilidad de que él también estuviera involucrado en el crimen alegando que un ayudante del sheriff podía estar involucrado de alguna forma el FBI decidió tomar cartas en el asunto aunque Joe Kowalewski sobrevivió al tiroteo en el que murió su amigo Ty Latham Kowalewski no se mostró muy cooperador en sus primeras entrevistas con la policía Kowalewski desconfiaba de las autoridades porque sabía que Ty Latham traficaba con drogas junto a un ayudante del sheriff el asesino seguía suelto y yo estaba indefenso en el hospital no tenía forma de escapar cualquiera podía entrar por la puerta con una pistola y haberme rematado fácilmente o sea que estaba asustado nervioso indefenso Kowalewski dijo que fue con Ty aquella noche al puente para comprar drogas entonces se acercó un jeep rojo y alguien disparó desde dentro del vehículo pero no pudo ver la cara del tirador pero el ayudante del sheriff Kevin Kinsey no tenía un jeep rojo Kinsey había estado implicado en el tráfico de drogas con la víctima fallecida Ty Leithon el otro sospechoso Julie Grabs tampoco tenía un jeep rojo pero cuando la policía fue al apartamento de Julie Grabs vieron un jeep rojo en el aparcamiento después de consultar con el departamento de tráfico averiguaron que el jeep pertenecía al novio de Julie Luis Feltz Feltz estaba supuestamente involucrado en el tráfico ilegal de drogas y ambos conocían a Ty Leithon y a Joe Kowalewski le había visto muchas veces completamente borracho y fumando metanfetamina y crack tirado en el suelo hecho una bola temblando hablando sobre lo asquerosa que es la vida y hablando sobre lo excitante que sería matar a una persona mientras vigilaban el jeep rojo los investigadores vieron a Feltz dirigirse a su vehículo con una bolsa llena de productos de limpieza si le hubiéramos dado ocasión habría podido limpiar la sangre o las muestras de ADN que pudieran haber pasado al jeep del escenario del crimen le habría sido muy fácil eliminar las pruebas así que tuvimos que actuar era muy importante no permitirle que limpiara el jeep después de confiscar el vehículo los investigadores registraron el apartamento de Julie Grabs y encontraron el teléfono móvil utilizado para llamar a Ty Leitho en la noche del crimen también encontraron 1200 dólares en efectivo marihuana PCP y metanfetamina pero no encontraron la escopeta usada en el tiroteo la escopeta habría sido la guinda del pastel pero no la encontramos Feltz y Grabs negaron cualquier implicación en el asesinato decían que habían estado juntos en el apartamento de Grabs en Annandale a más de 100 kilómetros del escenario del crimen pero los investigadores observaron algo extraño en el jeep de Feltz había mucho barro seco en el guardabarros se trata de un jeep que circula por Annandale donde no hay río ni barro que son lugares mucho más sucios que lugares con asfalto o cemento para averiguar si el barro podía relacionar el vehículo con el escenario del crimen los investigadores se pusieron en contacto con un geólogo forense el doctor Eric Jünger uno de los aspectos más importantes en la ciencia forense es intentar resolver lo que llamamos el triángulo forense se trata de relacionar a la víctima con el sospechoso y con el escenario del crimen intentar dibujar ese triángulo suele ser algo crucial en la mayoría de las investigaciones según el doctor Jünger el porcentaje de minerales su erosión y otros factores medioambientales pueden ayudar a distinguir una muestra de barro de otra cada terreno es distinto y es absurdo pensar que el barro de un sitio es igual que el barro de cualquier otro sitio aunque esté a kilómetros de distancia los sustratos cambian con solo dar 10 pasos primero se recogieron muestras de tierra del guardabarros del jeep después se pasaron por una serie de tamices para separar los granos gruesos de los granos más finos bajo el microscopio el doctor vio muchos materiales comunes como arcilla y restos vegetales pero también encontró algo más un pequeño fragmento azul brillante que después identificó como azurita y otro fragmento de color verde esmeralda de malaquita ambos eran minerales asociados al cobre no son muy resistentes de hecho se pueden coger con los dedos y convertirlos en polvo sin mucha dificultad eso nos indicaba que debía haber una fuente de esos minerales cercana porque era imposible que llegaran a más de 50 o 60 kilómetros de distancia por el río el crimen había tenido lugar en el puente de Low Water a solo unos metros del río San Andoa los investigadores descubrieron que a poco más de un kilómetro río arriba había una cantera todos hemos visto alguna vez a alguien que lleva una pulsera de cobre durante mucho tiempo y se le pone la piel verde pues este es el mismo caso es lo mismo que está ocurriendo en el agua y cuando vimos eso supe que habíamos encontrado el origen de la malaquita y la azurita se tomaron muestras de tierra del escenario del crimen en la misma zona donde la policía había visto las huellas de neumáticos describiendo círculos cerca del puente si creemos que el sospechoso llegó en una dirección y se marchó en otra distinta tomamos muestras de toda la zona porque el terreno puede cambiar las muestras de la zona de estacionamiento se analizaron de la misma forma que las muestras de barro del jeep de Luis Feltz en ambas muestras aparecía la misma composición de azurita y malaquita el vehículo del señor Feltz estaba en el escenario del crimen cuando se produjo el asesinato no hay ninguna duda ni pero que valga ni 100 metros más adelante ni 100 metros más atrás o lo que sea situamos el vehículo en ese punto según el doctor Junger los minerales de la cantera pasaron al río Sanandoa recorrieron dos kilómetros suspendidos en la corriente y se depositaron en el estacionamiento cerca del puente en las mismas fechas en las que se produjo el crimen es un genio es el que lo sabe todo y lo puede todo una eminencia de la geología forense ahora los investigadores tenían que demostrar quien estaba en el jeep la noche del asesinato resulta que podíamos condenar al vehículo por el asesinato pero no sabíamos quien había apretado el gatillo Julie Grabs y su novio Luis Feltz se presentaban como los dos principales sospechosos del tiroteo del puente de Low Water los testigos situaban a Julie Grabs en su apartamento alrededor de la misma hora del asesinato pero alguien que tenía su teléfono móvil llamó a Ty Lathon 22 veces en las horas previas al crimen cada vez que se pulsa el botón de llamada la señal llega a una torre y esa señal se archiva y se guarda consultando el registro de llamadas de las torres vieron que el móvil de Julie Grabs había usado varias antenas de repetición distintas al hacer las llamadas el móvil empezó a hacer llamadas a las 3.33 de la tarde del 26 el día del crimen y usaron las antenas de repetición de Washington Distrito Federal pero luego entre las 6 y las 7 pasó a utilizar las torres de Fredericksburg y por último las torres de Winchester que está después de Fairfax así que podíamos demostrar que el teléfono había viajado en dirección oeste por la carretera 50 y había llegado al valle de Shenandoah a la noche en que se usó y los investigadores descubrieron que varios residentes de la zona habían visto a Luis Feltz en una tienda cercana aquel mismo día además la madrastra de Ty Latham había estado con Ty unas dos horas antes del asesinato cuando recibió una llamada a su teléfono móvil y dijo maldita sea ya te lo he dicho nos veremos en Deer Lake y le dio un golpe al teléfono Feltz aseguraba no haber estado en el condado de Warren desde hacía años antes del asesinato así que era vital para nuestro caso situarle aquí en el condado de Warren y situarle en el escenario del crimen y eso lo conseguimos con los registros de llamadas del móvil y los investigadores descubrieron aún más pruebas forenses Mike Kennedy un amigo de Luis Feltz hizo la sorprendente declaración de que le había vendido a Feltz una escopeta tres semanas antes del asesinato Kennedy también dijo que aún conservaba varios cartuchos usados del arma en su casa sabía que podían no creerme pero les dije que había disparado muchas veces la escopeta y querían saber dónde los investigadores recogieron nueve cartuchos usados en la finca de Kennedy cuando se dispara una escopeta el percutor deja una marca distintiva en el cartucho a mí me gusta llamarlo la huella dactilar del arma la impresión del percutor sobre el cartucho el experto en armas de fuego Jay Mason comparó los cartuchos de Michael Kennedy con los cartuchos encontrados en el escenario del crimen observó dos líneas horizontales paralelas en todas las muestras pudimos determinar que todos los cartuchos habían sido disparados con el mismo arma y eso ponía el arma homicida en manos del sospechoso Kennedy no se sorprendió por la coincidencia el día que mataron a Ty supe que él había tenido algo que ver la acusación pensaba que los simples celos podían ser el móvil del asesinato el típico triángulo amoroso teníamos pruebas de que Feltz se había puesto celoso porque sospechaba que Ty había estado con su novia las pruebas forenses demostraban que Luis Feltz había llamado a Ty Leithon mientras se dirigía en su coche hacia Front Royal y le había citado junto al puente de Low Water al llegar vio a Ty Leithon y a Joe Kowalewski esperando en su vehículo aparcado Feltz disparó contra la camioneta matando a Ty Leithon e hiriendo de gravedad a Kowalewski el análisis de las trayectorias demostraba que Feltz había disparado desde su jeep dos de los cartuchos cayeron al suelo cuando Feltz reemprendió la marcha el mineral de Malakita y Azurita quedó adherido a los bajos del vehículo proporcionando a los investigadores datos geológicos precisos sobre el lugar donde había estado cuando Feltz vio la cantidad de pruebas forenses que le acusaban aceptó negociar con las autoridades y declararse culpable de una acusación de homicidio y una segunda acusación de homicidio frustrado Feltz fue sentenciado a 25 años de prisión creo que conseguimos demostrar que Feltz era un asesino desalmado y merece pasar todos esos años entre rejas según la fiscalía no había pruebas suficientes para demostrar que Julie Grapp se estuviera involucrada en el tiroteo Joe Kowalewski perdió la vista de su ojo derecho y gran parte de la movilidad de su brazo derecho Kevin Kinsey el ayudante del sheriff implicado en el tráfico de drogas fue condenado más tarde por permitir la distribución de crack y cocaína y fue sentenciado a 40 meses de prisión no había ninguna prueba de que estuviera implicado en el asesinato de Latham tengo que decir una cosa si Kinsey hubiera tenido algo que ver con la muerte de Ty Latham yo habría sido el primero en ponerle las esposas de eso pueden estar seguros las nuevas tecnologías y la ciencia forense fueron algo decisivo en este caso nunca podríamos haber resuelto el caso sin su ayuda los testigos pueden cambiar sus declaraciones las víctimas pueden cambiar su historia hay muchas cosas que pueden cambiar pero las pruebas físicas nunca cambian eso no se puede cambiar nunca y para mí eso es lo más importante las pruebas físicas no mienten nunca y no hay más yo veía mucho este programa me gustaba mucho y sabía que lo conseguirían conmigo chau